¡Hola! ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos Buenas tardes Bueno Hay gente por aquí, octavo directo Comentar Si se oye Bien todo y sí Puedes Decirlo Paula Primer directo con aire acondicionado ¡Bravo! ¡Sí! Mira Tengo 24 y tengo fresco y todo A ver, voy a ponérmelo aquí Para no perder nada Ahí estamos Bueno, pues sí A ver si se escuche Yo creo que bien me aparta de esto un poco Que a veces molesta De repente ahora viene una nube Pero bueno, vamos a empezar a saludar Octavo directo Hoy hablamos de nuestros perfumes Snitcho Y hablaremos Si nos da tiempo Porque ya nos conocemos De los que tenemos ahí en la wishlist Que o bien hemos probado O simplemente que nos llama la atención Pero no hemos probado Así que vamos a empezar A saludar a la gente Bueno, Anne Que ya hace un buen rato Nos dijo que dejaba el like Y nos veía después de trabajar Un besito corazón Un besito, Anne Hola, Ana Hola, buenas tardes Buenas tardes Hola, Bel Buenas tardes, Elisa Saludos también desde Sevilla Hola, Ana Tenemos muchas Hola, cuantas Anas Buenas tardes, Cristina A ver que los tiempos para estas chicas soy Pues a ver Hay días que seguramente como hoy Dejaremos la temática Y los días que no Pues será la sorpresa Y lo que os encontréis Bueno, pero en medio del directo más o menos Os vamos a contar lo que se viene En el directo que viene De la semana esta que entra Porque os va a gustar y mucho Sí Además es algo que habéis pedido Sí, sí, sí Muy buenas tardes a todos Feliz tarde de domingo Un besito, Laura Un besito, Laura Buenas tardes, Cristina Hola, Cristina Ay, muchas gracias Hoy nos hemos puesto Le dije a ella a Paula Digo, ay, mañana con lo del directo Ya que tengo aire acondicionado Me apetece ponerme así Un poco más rimbombante Y nos hemos puesto a jugar A las maquilladoras Sí, es que yo le digo así a Noelia Hoy me apetece jugar A las maquilladoras O a las peluqueras Por si jugamos a las maquilladoras Yo las peluqueras Bueno, me ha liso el pelo y todo Porque es que ayer me lavé el pelo Y dije, ay Digo, ahora que ya no voy a estar Pasando las canutas Digo, me apetece hasta peinarme Y todo Porque en los últimos directos Estaban, me hago un moño Y ya Hola, muy buenas Abrazos calentitos Desde Valencia Mucho ánimo Lidia Me imagino que Lidia Hola Mónica Buenas tardes chicas ¿Qué llevamos puesto esta tarde? Yo voy con This is Hair Aquí no hace calor Yo hoy Es que no me he puesto Bueno, miento Me puse por la mañana A levantarme El aire de Sevilla El Star Que se parece al Al Ángel Nova Y luego ya me duché Y ya no me he puesto nada Me calzaré algo ahora Durante el directo ¿Qué me he puesto yo hoy? ¿Qué os he dicho? ¿Me he puesto? Ah, la de Zara La de Tuberosa Winter Ah, sí Menos mal Que estoy yo aquí Menos mal Me queda así Digo, espérate Pues hoy me he puesto una Que como he estado limpiando Estos días Ahí en los perfumes Y tal Tengo que colocarlo Porque este cuarto Era un circo Para que pusieran el aire acondicionado Lo tuve que desmantelar todo Pues he visto ahí ese de Zara Y digo Ah, me lo voy a poner Y la verdad que está guay A ver Un perfumito así normalito Tampoco es Oh, ninguna joya Ya decía yo Esa sonrisita De no es enhorabuena Por fin Gracias Todo el mundo celebrando El aire acondicionado Sí Es que me hace una gracia Buenas tardes Aire Que te quiero Hola Merce Hola Merce Hola Patricia Feliz domingo Sí De hecho os lo he dicho a Paula Digo Creo que hoy voy a estar Hasta más despierta Y tú Fíjate Buenas tardes Susana Hola Susana Hola Vero Hola Vero Hoy tenéis el guapo subido ¿Has visto? Y venimos más Tendríamos que ponernos En modo temática Para cuando hagamos Los directos Hombre, para el domingo Que viene Puede ser muy interesante Que no lo hagamos temático Eso es cierto Buenas tardes Paqui Hola Paqui Por cierto Gracias por ese paquetito Que sé que le hiciste Llegar buenamente a Paula Bueno y a Laura también Que nos ha mandado un paquetito También, también Bueno, es que muchas de vosotras De hecho yo mañana Tengo que ir a buscar El paquete Que nos mandó A Alessandra Alessandra Que nos lo manda Desde Suiza Mañana tengo que ir A buscarlo a correos Que me llegó la cartera Y me dijo Paga Y yo Pero Suiza No es de la Unión Europea Y yo Pues no tengo dinero Déjame Déjame La notificación Que se ha ir acondicionado Bueno Sí, sí, sí Cristina Otra Ana Mira, ves Buenas tardes Hola, buenas Ana y Cristina Tenemos unas cuantas Sí La verdad es que sí Hola Hola Sí Lo que hemos pedido Perfumes árabes Bueno Por ahí puede ir la cosa Puede ser Y tanto que es otra cosa Madre de Dios Ya entro aquí Y no me quiero morir Hola Isibert Hola Yo llevo Batiburrillo de Nardos Dos son de la señora Bordel Carolina Herrera Tuberosa Comprado a Raquel Madre mía Raquel ya sale a relucir Raquel sale a relucir En nuestros directos siempre Sí Buenas tardes Olga Hola Gracias Sabe Parece que me está dando A la gente Enhorabuena Como si hubiese sido Madre o algo He parido Un aire acondicional Buenas tardes Rocío Es el segundo domingo Que os veo Y me encantáis Saludos desde Benidor Madre mía Y con el cabecito también Muchas gracias Hoy Benidor Anda que no he ido yo Verán nos ha venido Con mis padres Qué de gente Dios mío Hola Capitán Aroma ¿Otra Cristina O es la misma? No es la misma No Hay varias Cristinas Yo y yo Malón Estar Magnolia Esta la probé una vez En muestra de esencia De equivalencia Pero casi no me acuerdo Pues yo esta no la he probado La verdad Hola Jesús Hola desde Barcelona Me he pillado Las Eternity De verano Summer Dull y Reflection A ciegas Os gustan A mí la original Me gusta De las Eternity Yo es que no conozco ninguna Yo probé Una Eternity Summer Pero es que hace tanto Que no me acuerdo La verdad Jesús Es que ¿Sabes qué pasa? Que de Calvin Klein Pocas cosas me llaman la atención Lo que tengo me gusta Pero es verdad Que no soy muy de De fijarme mucho En la firma Qué ganas de saber Que tenéis en la lista Nicho Si os contáramos Todo lo que está en esta lista Nos pueden dar aquí A las 4 de la mañana Bueno Mi lista es bastante larga Buenas tardes Hola Noe Hola Ángeles Hola buenas tardes Me quedo un ratito Os veo luego Hoy complicado quedarme Vale Inma Vale Inma Un besito Hola Dolores Hola Estoy viendo Que hay como nubes Porque está todo el rato Y se te ve Que van pasando nubes Que va y viene Bueno y tengo la persiana A medio subir Si la subiera Parecería aquí una aparición Hola Dolores Buenas tardes Vamos a por la octava Gracias Noelia Por la información de insomnio Estoy en ello Llevo Cassiopea Madre que maravilla Este Cassiopea Ese es uno de los Que está en Wishlist Hola bonitas Que bien estaría Un directo de dudas Sobre notas Yo tengo mil dudas Aunque sería complicado No entiendo Lo de dudas Sobre notas Sobre A ver Tampoco te creas tú Que aquí somos Profesionales Aquí somos Meras aficionadas Que a lo mejor Nos haces preguntas Que tú y yo Que esta mujer Y yo Nos quedamos en plan No te podemos Recomprar Te recuerdo cuando me compré La Interdit Intense Y te dije Noelia ¿A qué huele el sésamo? Por ejemplo Buenas tardes chicas Esta semana Ya me pasé Al lado oscuro Mi primer nicho Y ahorrando Para la libélula Es verdad Es verdad Pero esta mujer Ha entrado con nicho Por la puerta grande Rosa Tú te compraste El tuberosa ¿Verdad? Sí El de Daniel Josier Es cierto Que me mandó la foto Y yo Y dice que le mandaron Muestra del Black Widow Y que ya estaba Mmm Pero el Black Widow Cógetelo Más para otoño Y invierno Ahora vete a por la libélula Lo bueno de la libélula La danza Es que es más Más versátil Te la pueden casquetar En cualquier momento Hola guapas Aquí estamos a 36 Es horrible Aunque yo tengo aire Pero tengo que sacar a mi perra Pero no salimos A por las puntas No claro Si con los perriños Salir a por las puntas Es No y que encima Sus pobres patitas Que yo la gente Que veo los perros Aquí solas por la calle Digo Te vas tú descalzo Porque es que Los pobres perros Lo pasan fatal Hombre Yo aquí por Caimonte Y tal Pero cuando vivía En casa de mis padres Yo a Lolo Por ejemplo Hasta en verano Hasta las 7 8 de la tarde No lo bajaba O sea yo la gente Lo bajaba a la una De pis rápido Pero a pasear A las 3 de la tarde Con el calor del asfalto No lo saco No 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 Pues yo llevo mi perfume A modo chacha Quiero decir El que me pongo Para hacer faenita En concreto Planchar Grinty de Elizabeth Tarden Bueno Una maravilla Fresquito Si porque además Iba hasta con la plancha Y con todas las calores No Yo llevo Hituberosa de Daniel Yosier De toda mi colección De mis favoritas Que es una maravilla Coincido Susana Coincido He ido a por papel Y lápiz Me meo Bueno ¿Cuántas compras Saldrán hoy De este directo? ¿Por qué? ¿Qué haitaremos hoy? Porque los últimos No veas tú Vamos Esta gente Va a dejar de venir A nuestros directos Ya tenéis mi like De rigor Que no se me olvide eso No os olvidéis De darle al like Que ya somos Esas personas Faltan 20 personitas Que no le han dado al like Venga Que es gratis Que es gratis Me da que vamos a tener Que tomar muchos apuntes No es posible A ver Traemos una poquita De cosas Vamos a intentar A ver si queda Que dé tiempo A enseñarlo todo Ay mi madre Ayer Divine Sacó una rebaja Superflash De 4 horas En 60% De descuento Tenía todas las Descada a mi Weasley A causa del vídeo Que hiciste Paula Pero no me ha dado tiempo A concretizar la compra Que pena Ay A mi me llegaron Esta semana Dos que me recomendó Una seguidora Que eran las que me quedaban Por probar Que eran la Marine Groove Y la Ocean Lounge Si no las estoy pronunciando bien Lo siento Y las tengo que probar Pero así de primeras Va en la línea Frutal y tal Me ha gustado mucho Noelia Mi tuberoso Viene de camino ya Daniel Josier Te va a tener que pagar comisión Daniel Págame No hombre Por favor No, no, no Encima Ahora le enseñaré Que me mandó una cosa Que es más buena Que el pan Hola María Hola María No te vimos En el directo anterior No estabas Que me acuerdo Cierto La pobre con la mudanza Buenas tardes Buenas tardes chicas Y perdonadme Pero voy con prisas Para variar Si tuvierais que elegir Uno por aroma ¿Cuál me aconsejaríais? Velvet Orkid O Black Orkid Gracias de antemano Luego os veo Yo lo tengo claro Para mí Si me tuviera que Le quedar con uno De los dos Original Sería el Velvet Yo tengo el Velvet Original Y el Black Tengo por ejemplo La equivalencia de Divine Y ya voy Que chuto La verdad Me rinde muy bien Pero como original Tengo el Velvet Eso sí Lo tengo en 30 mil litros Y creo que es ideal Porque aparte Si ya tienes muchos perfumes Y siendo el aroma que es Con pocas atomizaciones En 30 mil litros Está muy bien La verdad Lo veo más especial No está tan masificado Es que el Black Orkid Está bastante masificado Por cierto Me llamo Lidiane Sí Es un hombre brasileño Por eso Acabas de rareza La tierra de mi padre Pues yo me he puesto Limpia Legend Tenemos 22 deliciosos grados Qué maravilla Bueno aquí estamos igual hoy Yo no me puedo quejar Sí Pero además Hoy tú no me has dicho nada Así que digo Eso es que hace buena temperatura No Hoy estaremos a 21 22 Qué bien Yo me he comprado Black Walk Para mí Beach Walk Oh Dios mío Cómo estoy Para mí Y Jazz Club Para mi marido Las rebajas de notino De 30 mililitros cada Espero no haberme equivocado No te has equivocado Pero Jazz Club No descartes utilizarla tú también Porque a mi marido le gusta Y yo si gasto muestras Y tal Y la quiere comprar Y se la compraría de 100 Porque yo me la tizaría también Beach Walk La tengo en mini talla De 7 mililitros Yo no me la compraría Me parece un coco Es un coco con arena de playa Y tal Es bonito Pero es que no dura mucho más de 2 horas Para mí no merece nada la pena Yo es que ya sabes cuál fue la que me gustó Yes 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 Aunque te digo una cosa La Lazy Sunday Lazy Sunday Morning Esa me gustó Es muy Muy paz Sí Muy limpio Muy pulcro Pero me gustó Muy zen Sí Ya terminé la mudanza chicas Pronto me pongo con lo que quedamos Oh Qué bien Me alegro Bueno Obvio Menos mal que las mudanzas son un coñazo Y encima Con estos calores Yo me he puesto mi Kayani 28 Después me he dado un refresco Y huele a gloria Qué maravilla Qué bien Hola Ana Hola Ana Mi padre Hola Olorosa Lo de Olorosa Suena un poco Esperemos que sea para bien Sí Hola Nia Hola Siempre os veo en diferido Bueno cuando podáis Ya sabéis que los directos Si podéis estar aquí Participar pues genial Y si no pues en diferido Nos podéis ver tranquilamente Llevo puesto de Lina La Rosé De Parfum De Parla y Valencia De Divine Por vuestras recomendaciones Qué maravilla de rosa Me encanta Fresquita Muy para ahora Yo me la compré Por recomendación de esta señora Que está aquí Es que a chorro Sí, sí, sí A chorro O sea Noelia puede decir Que la primera semana Que me llegó Me fundí 10-15 mililitros Tranquilamente Bueno Es que últimamente Todo lo que O te llega O te mando Tal Haz así Sí, sí, sí La verdad Que los domingos La liamos parda Ya tengo Noma De Natural Y Light Blue Summer Noelia Se compró Light Blue Bueno No me lo compré Paula Me dio una idea Yo lo intenté Pero no colo Porque me dice Le voy a llorar a mi padre Yo le dije Papi Me compras El perfumito Que sea Y me ha dicho No Tienes muchos ya Y yo Papi Y colo Y me lo regalo A Noelia Le colo Y lo tengo ahí Un nicho de mi lista Es Tuberosa Imperial De BDK ¿La habéis probado? No Pero ganas tenemos Ah, no De BDK No Calla, calla Que hemos probado No, no, no Tuberosa Imperial Y Velvet Tonka Yo tengo unas ganas De probarlos Calla Que me lía Con el de Perris Con el de Tuberosa Que probamos Ah No, de BDK Nada De momento Esto es ahora mismo Las presentaciones Ahora ya empezamos Jazz Club Qué rico Sí, Paula Tu padre de donde Soy de Sao Paulo Veis niños Sí, pues mi padre También es de Sao Paulo Mis dos nichos Que vienen de Caminos Ex-San Sineroli De Francesca Y Tardes de Carnet Madre Laura va pisando fuerte Laura, madre mía Con la paca A tope Hola chicas Yo probando Malicia De la señora Border Ah, esa es la de La de Isia De Isia De De Sisley De Sisley Eso Hola señor Lourdes He probado Dolce & Gabbana Light Blue Summer Vice Tan delicioso Limoncito dulce y fresco Tal cual lo describí Es que es una Es que Lira Y Light Blue Tuvieron un hijo Es que es así No se puede explicar Yo dije En el vídeo Lo voy a decir así Va a quedar muy bruto Pero es que es literal Es así Sí De hecho le dije a Paula No, no me lo voy a comprar Yo creo que voy a pasar Fui hace poco a la perfumería Me lo puse Y yo La verdad es que está muy bien Y del domingo anterior Empezaste Y ya está desapareciendo Y ya está desapareciendo Y ya como De verdad que No en día se lo compró Dos horas después del directo Yo creo que no Yo creo que ni llegó Yo creo que ni llegó a dos horas Sí Y además Y además por si te registras Y es la primera compra Te dan un cupón de tres euros Que puedes aplicar Oye Maravilloso Súper bien Y mandaron muy rápido Hola chicas Sabéis que llego tarde Encantada de estar otro domingo más No te preocupes Hola Para que estemos aquí pasando lista O algo Pero no, no Es una gloriosa Debe de No empecéis ya Por favor Siento los daños Pues no, madre Lo tengo que probar más Me tenía que haber comprado Chloe Chloe Naturell Me he enamorado Es que es bestial Yo es que Lo probé O no Ese no lo probé El Naturell Creo que es el que no llegué a probar Yo le lloré Yo le lloré a mi marido Para el tuberosa Olé Aquí todas llorando ¿Quién no llora? No mamá Decís que sí De hecho Yo tengo que sacar hoy una cosa Que ha sido un regalito El cual todavía está Sin pagar Que ya se va a abonar Que ya se va a abonar Esta semana Qué bien Madre Ay, de verdad Y en Árabe Por fin llego Llego el Camra Espectacular Y el Kismet Es que el Camra Es otro nivel ¿Qué tal es el Kismet, Laura? Porque hemos Escuchado un poco de todo Sí Sobre todo en tema de rendimiento No por aroma Mucha jeta Cuando me compres el Pidillo Pero ese no está Descataloga el Pi No Ah, no está descataloga Hombre, me sale a cuenta Porque la he visto en algún lado A 30 euros Me sale a cuenta Pero cállate Cállate Eso no se dice Sí, ya lo sabe Que ya se lo dije Ah, bueno Entonces nada Tiene la equivalencia fundida Bravo Y estamos con aire acondicionado Y que sí Sí No me puedo creer Que lo vayan a dejar fijo Es muy bonito Y que no lo vayan a dejar fijo Es muy bonito Sí, es que es difícil de creer Pues sí Las dos Nos causa eso Unas ansias locas Gracias por la info Ahora entro en Prieto a pecar Venga Empezamos ya A las 6 y 25 de la tarde Bueno 25 minutos Y ya está la gente comprando Me meo De verdad Por cierto Hablando de nichos Tu veros Daniel Josier Está a 80 euros El de 100 mililitros En el roble Perdón Ya, pero es que el roble Es mercado gris Y siendo amigas De De Daniel Pues yo Yo le compro a él La verdad Ahí yo prefiero gastarme Un poco más Y que se lleve el beneficio Yo Al final Eso pues va el dinero A otros lados Pero Ya sabéis Yo consumo Tester Lo sabéis Y Paula también Compramos cosillas Pero hombre A un amigo Sí En el caso de Daniel Yo no lo haría No, no lo haría Hola guapas Hoy no os puedo ver En directo Os veo en diferido También caí con la libélula Un saludo Bueno La casa no vive en 1942 Métenos en nómina Por favor Páganos un algo Sí, sí, sí Madre mía Qué de gente Hola Ana Buenas tardes Chicas Hoy usando Noma de Naturel Y esto No puede faltar en mi vida El director De la semana pasada Ha causado estragos Sí, sí, sí Total Yo hoy estaba en mi sala Y de pronto vuelo a Kayali A Pelé de Njuice Y de Divine Mi marido a Chas Chas Sin parar de echar Se lo estoy enviciando Y quiere la mía Bueno Dolores Tú cómprale La de No sé si es la original O no Pero tú compra la de Divine No, no, no Dice que es la de Divine La de Divine Vale Que es que estoy sin gas Ah, sí, sí Es verdad Es que estoy un poco topo Pues yo por vuestra culpa Tengo tuberosa de Daniel Yosier La Liberu La Light Blue Summer Vice Y el de La Tafa Que se parece a Oriana No me acuerdo cómo se llama Os voy a capar Ana Ana a tope Joder Lo que yo te diga La gente va a dejar de venir al directo Me meo, tío Hostia, qué bueno Pues estamos a mitad de mes Uf Qué momento más duro Qué momento más duro Para sacar los nichos Los nichos En Notino está el Pure Más tamaño 150 mililitros A 90 y po Hostia Paula muriendo ahora mismo Por dentro No, no estoy muriendo Porque lo miré con la linterna Y me queda medio frasco aún Pero Ah, bueno Me quedan 25 mililitros Ya me da ansiedad Es que ese te lo te deja He cogido en 100 Sí, hija Pero no lo había probado Ese fue a ciegas Claro Yo es que, por ejemplo El El Mousse Noir El mío Sí lo había probado No, a ver Es cierto que a mí el Pure Más Me salió muy bien Porque lo cogí de 50 mililitros A ciegas Porque es que el de 30 Valía 36 euros Y el de 50 Sé que se me quedó 39 O sea, es que era absurdo Muy bien Era de estas promociones Cacedulas Que rebaja el de 50 Pero el de 30 no Entonces dije Mira, aunque sea ciegas Me compensa Vale Calle al y 28 La verdadera Pues vamos a empezar Porque ya hemos estado Media hora de saluditos Ahora después seguimos No obstante Para quien vaya entrando Y bueno Pues Paula Si quieres empieza tú Bueno Enseño, enseño He de decir Que todos los nichos Los he comprado A partir de noviembre De este año Que eso me debería dar Más vergüenza todavía Eh, Paula Si tú eres octubre Un mes antes ¿Y cuántos tengo? Pues eso Eh, sí, cariña Sí Bueno Voy a ir en orden de compra Que yo me acuerdo Ah, pues yo voy a ir al tuntún Bueno, el primero sí lo sacaré Vale Yo el primero que me compré Y que no se me va a olvidar nunca Fue el Orchid Vanille De Banquist and Arpels Espera Que te pongo grande Espera Que queda más profesional A la niña Que la ponga grande Espera Ahí está Este de aquí Que bueno Está la etiqueta No se va a ver Pero bueno Está ahí Su cilla Pero es del propio perfume Eh, otro que lo tengo Casi entero Por decirlo de alguna forma Ya quiero otro Amacerado, eh Está más oscuro Esto ha cogido un cuerpo Impresionante Es que lo malo Que aquí se ven todos los dedos Bueno Esto es chocolate Con orquídea Iris Esto es riquísimo Fue mi primer nicho No contaba con él Pero lo encontré en una web Que se llama Perfumerías Canarias Que yo no sabía Cómo iba el tema De los envíos y tal A 76 euros Creo que eran 76 y 75 Es el de 75 minutos Que bueno Es el único tamaño Que lo hay Y me parece Una muy buena oferta Así que este fue El que causó Todos los estragos Que vinieron después Como se reía la otra Ah, ¿quieres que siga yo? ¿O sacas tú ahora? Saca otro Pero si quiere Vamos sacando 2 y 2 Vale, bueno Pues el siguiente a ese Fue Ah, vale Ya me acuerdo El siguiente a ese Fue este De aquí Que es el Black Widow De Daniel Josier Ahí se ve Ahí Que este sí que le he dado Una caña buena Este invierno Esto para mí Quien lo conozca Es Black Orkiz Mejorado Pero muy muy mejorado Noelia lo tiene Creo que lo puede confirmar Sí Se nota un punto De chocolate Súper rico Esto es duración Bomba atómica Esto ponértelo ahora En verano Es impensable Ni por la noche O sea, ni me lo planteo Es bestial El problema Que le veo yo a esta línea Que me lo decía Rosa Es que solo los hay 100 mililitros Y yo creo que con este Mucha gente Con el de 50 Iría sobrada Pero por el precio Yo creo que merece Muchísimo la pena Bueno Uy ¿Te ha dejado así? Ay, que no, no Bueno, sí Pero que te había echado Sin querer Te echó ala Toma por saco Pau Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Como dice Joe Bueno Yo en el mundo nicho Entré en octubre O sea que un mes antes Ya ves tú Me dieron dinero Por mi cumpleaños Y Bueno A ver, no Si nos ponemos así Los primeros nichos Entre comillas Fueron los de Los de Armani Que ahí sí que Mi primerito Fue el Uy, ¿dónde está? Espérate Es que claro Tengo aquí una avalancha De nichos Oh, de perfumes Ahora mismo se le rompe la mesa Noelia Y se le cae todo Y el infarto Que le dan directo Es impresionante Sí Y viviríais un momento épico Bueno, pues Lo tengo aquí Este realmente Es el segundo frasco Porque el primero Me lo gasté En seis meses Y cuando me enteré Esto ya lo cuento rápido Porque lo he contado muchas veces Cuando me enteré Que se descatalogaba Por mi amiga Bea Que fue la que me descubrió Este perfume Pues allá que fui Me compré el de 250 mililitros Que me voy a poner en grande Noelia ¿Tendrías las narices De decir aquí en directo Cuánto te costó ese perfume? Sí No tengo problema Ya ves tú Al final Lo que decimos muchas veces Cada uno se gasta su dinero En lo que quiere Sí, claro Te digo una cosa Yo en este perfume Me hubiera gastado Hasta más de lo que pagaste tú Ay, salió con descuento Porque aún así Bueno, pues es el Mirra Imperial De Armani Privé Que yo tenía pues Gasté el de 100 Que me lo gasté muy rápido Porque es que me lo ponía Cada dos por tres Error Pero bueno Me lo gasté muy a gusto Esto hay que decirlo Y cuando me enteré Que se retiraba No sé por qué retiran esto Porque esto es Auténtico néctar de los dioses Literalmente Paula lo ha olido Y ha muerto Y es muerte lenta Tengo el dios Que puede quitar Mililitro y medio Y lo tengo guardado Como compañero Es un perfume Bueno Obviamente La protagonista Es la mirra Es especiado Cálido Es una maravilla Me encanta O sea Tengo muchísimos perfumes Pero el que a mí Me siento Me representa Es este Sin duda Y bueno Pues esto básicamente Al ser el grande En la página web De Armani Beauty Que fue donde lo compré Pues costaba como 500 euros y pico Porque ya de por sí El de 100 mililitros Costaba 255 Así que pues 500 y pico Al registrarme Hacían un 10% Que 500 euros Un 10% Es como que Es como mucho Y nada Estaba yo en En histeria Ese día Y me dijo mi pareja Bueno Como no te he hecho Todavía el regalo de navidad Porque coincidió En aquel momento Dijo bueno Pues yo te pago la mitad Y yo Vale Y para mí eso pues fue Vamos El regalo del universo Me pagó la mitad Y me lo compré Que al final fueron 300 y pico 400 euros casi Es una pasta Y vamos Nunca me voy a olvidar De el primer abrazo Que le dio a Noelia Cuando bajó del avión Y le dije Hueles a mirra Verdad Y de hecho Creo que Los pobres acompañantes Que iban al lado mío Lo iban sufriendo Y luego El segundo ¿Cuál fue el que vino? No sé si fue Si fue este Que este sí que es verdad Que lo cogí ¿Dónde lo tengo? Lo cogí en tester Que este me lo iba a comprar En original Pero bueno Al final también es De la línea privé Pero lo conseguí en tester Me salió a 120 euros Y es el Bois d'Ensens Que este Cuando yo compré El primer Armani El mirra Me dieron una muestra De este Porque me dijo La chica ¿Quieres probar algún otro? Y le dije ¿Tienes alguno que tiene Cada rollo incienso? Y me lo enseñó Y dije Madre de Dios Este sí que va a ser El siguiente Y pues Lo conseguí de tester El de 100 mililitros Que es raro Encontrarlos Por eso cuando lo vi Me lancé Pero es raro Encontrar estos perfumes En tester La verdad No es algo tan habitual Y es Incienso Eclesiástico O sea Tal cual Si os gusta El incienso Esto es Una maravilla Duración Pues como los otros Es que te duran 24 horas Si te lo pones Yo que sé Tarde, noche Un día que sales Llegas Sigues oliendo Te levantas Sigues oliendo La ropa directamente Echala a lavar Porque no se va a ir el aroma O sea Son perfumes De una calidad Pues brutal Y ahora después Seguiremos ¿Qué le toca a Paulita? O vamos a leer Algún comentario Leemos algún comentario Si quieres Yo también No paro de echarme A ti A mí Bueno A ver Vamos a leer El comentario Si seguimos Hola 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 Ahí las manitas Los deditos arriba A ver esos deditos Me refería Que tengo que probar Más el Nomad de Naturel Me llevo junto Con el Life Blue Summer Vice He cometido El error De probar el Naturel Lo quiero sobre Todas las cosas Pero espera Pero si ya lo tienes No lo entiendo Nomás El Nomad de Naturel El Nomad de Naturel Danza Muchos saludos Muchos saludos Desde No estás sola Corazón No estás sola Confirmamos Una reunión De alcohólicos Total Confirmamos Que vamos a masificar La danza De la libel Confirmamos Paula Me encanta Orchid Vanille Es de mis favoritos Forever Y también ha sido De mis primeros nichos Pero el mío Tiene 8 años Madre de Dios Por cierto Me encanta tu sombra De ojos Es preciosa Ay muchas gracias ¿Has visto? Le he prohibido Le dije Paula Vamos a jugar A las maquilladoras Pero te he prohibido Que te maquilles Te prohíbo Que te maquilles De morado Es que me encanta El morado Morados y marrones Y me ha dicho Menos esos colores Lo que quieras Y yo bueno Yo me he quitado El maquillaje Que me he empezado A hacer dos veces Hasta que al final He hecho esto Porque estaba Digo tía Que no me sale nada Orchid dura Y proyecta bien O es de disfrute personal Para mí Hombre a ver Te digo una cosa Me lo puse un día Con Noelia Aquí en vivo Pero claro Esta señora Se calzó mi reemperial Entonces lo mío No olía Absolutamente nada Pero Cuando estábamos subiendo Las escaleras Del zarabagordo Cantón Dijo Uy Ahora si me viene El retroiris Por aquí Pero a mí Si me dura Y me proyecta Una bestialidad Si que es verdad Que es un perfume Que según Han pasado los meses Le he notado Mucho más La proyección Sobre todo Pero durar Duró una bestialidad Yo no puedo opinar Porque no O sea lo probé Pero ya Reunión de perfumolatas Anónimos No tan anónimos Hola me llamo Pepa Entré Me encanta Me encanta Ay Ay que perdición La nota de chocolate Me tiene muy desquiciada De amor Uf Es que Bueno Hay aquí por aquí Algún perfume con chocolate Sí, sí, sí De hecho creo que tengo dos No, tres Noelia Conoces el perfume De Bulgari Tuveros Mystique Que lleva Mirra y Nardos ¿Lo recomiendas? El azul Lo probé Y Me dejó un poco Así Así Mira que tengo Me gusta más El nardo Que el jazmín Aunque el jazmín Me gusta mucho Pero fíjate Que no me hizo Mucho tirín No me No me mató O sea He probado perfumes Con Con nardos Que me gustan más No es uno de los que compraría La verdad De esa línea Me gusta mucho más El jazmín noir Que es el que tengo Yo es que probé El jazmín noir por ti Primero Y me acuerdo que un día Que fui a la perfumería Probé este Y lo tenía como muy idealizado En mi cabeza Y cuando lo probé Fue como No sé No, no No, no También te digo Elisa Que el jazmín noir actual O sea Yo lo tengo Y lo gastaré De lindo gusto Porque me encanta Pero la duración es pésima Entonces te diría Que te vayas a poner Una equivalencia Por ejemplo La de Nirvana Está clavado Pero clavado Clavado Yo ya no O sea Ese perfume Es verdad Que me lo regalaron Pero Y costó barato Pero que no Hoy en día Ya si lo repongo Sería de equivalencia Al de Nirvana Porque me rinde más Y huele igual El original No merece la pena Por desgracia Con lo que me gusta El incienso eclesiástico No puedo venir aquí Pues Ana Voy a sacar más de un incienso Así que Porque me pirra Me encanta El Bulgari Este me lo intercambié Yo La Mirna No se la sentía No Es como un nardo Verde Pero que tampoco Es que digas No tiene nada de especial No Sin más El Black Widow Me lo autorregaló en enero Es que me consta Que le gustó a ella Pero a su marido También le gustó mucho Como le quedaba Ah pues mira Ya está Lo pides por reyes Es que yo El Black Widow Desde luego Los hombres Que me lo han molido Tanto mi marido Como tal Es un perfume Que gusta 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 Menos al mío Que raro Pero bueno A él le gusta A él le gustan los perfumes Dulcecitos Caramelosos A él le gusta eso De chuche Es otro Verde claro Ah pues ese No sé cuál es Yo tampoco Es que como Chloe No es una firma La que le he hecho Mucha cuenta Por lo que sea No me llama la atención Fíjate A la Liberula Se le siente bien La canela Me encanta esa nota Megalium de Carnel Es otro perfume de canela Que disfruto mucho Ese lo quiero probar Y sí A la danza La canela Se denota Se denota No es que digas Vea Bofetón de canela Porque está muy bien Equilibrado Pero la canela está Y ese de Carnel Pues nos avisaron Que estuvo El de 100 mililitros A 73 euros El otro día Lo vi Ya estaba agotado Digo normal También También te digo A mí el Bulgari No me dice nada ¿Ves? Bueno Leemos este comentario Y seguimos De canela Tengo un de can De París Sao Paulo De Carmen Me he perdido Y es una delicia No tengo ni idea De lo que está hablando Y como siempre Mi maldición Lo que me gusta Ya lo han descatalogado Al menos está difícil De conseguir No entendí Ah, vale Creo que quiere decir El París De Isa Norán Puede ser Por lo que está Carnel Que se lo haya composto El autocorrector O alguna casa Que no conocemos También puede ser Es que Está muy metida También en el mundo Nicho Ojo, cuidado Pues bueno Lo de perfume Descatalogado Que no se puede Que es tan difícil De conseguir Nos suena Sí De conocer cosas Cuando dices tú Ay, no la encuentro O te piden un riñón Por desgracia ¿Seguimos? Diez Pues dale Vale ¿Qué vino después de esto? Ah, vale Ya me acuerdo Después de esto Vino mi adorado Vampirú Que desde que vi La reseña de Anto Le dije a Noelia Yo esto lo tengo que tener Y fue el siguiente Este se de varias seguidoras Que se lo han comprado Y están encantadas Y tengo el pulverizador sacado Me acabo de dar cuenta Porque le mandé Un dicanta a Marta Ay Bueno Esto es Vainilla Con vainilla Vainilla Y vainilla Y vainilla Ro Y más vainilla Lleva caramelo Mira, se acabo de echar un spray Para colocarle el atomizador Madre de Dios De amor hermoso Si os gusta la vainilla Y los perfumes Con un punto licoroso Dulce Esto lo tenéis que probar Esto es resina O sea, esto se te queda en la piel Que tú no te lo vas a quitar De ahí O sea, es inamovible Y en ropa ya es Extracto Es extracto de perfumes Nada más te lo echas en la piel Es súper, súper, súper aceitoso Y de hecho fue de las mejores compras De este año O sea, se lo dije Lo hablamos Noelia el otro día Cuando tengamos que hacer el vídeo En diciembre De las mejores compras De este año Que no dure 80 minutos el vídeo O vamos a estar Una semana eligiéndolos Que es lo que va a pasar Porque eso va a tener que pensarse Y repensarse muchísimo Y bueno En ese mismo mes Vino también Mi perfume idílico Yo creo Que es el Dama Bianca De Casa Moratti Este perfume Me encanta Este perfume Bueno, Noelia Lo probablemente Esto es delicadeza Es una mujer elegante Limpia Muy femenino Muy sencillo A la vez Tiene un punto de iris Es dulce Es un perfume Que es súper difícil De describir Cierto es Que si queréis Ver algo parecido Parecido no Similar al 99,9% El Junot Noir De Al Jaramain Que Raquel Recojo O sea, son súper Súper, súper parecidos Por no decir iguales Y por añadir Mientras Noelia Saca el Junot Noir Ah, vale Ya lo tienes A ver si está aquí Bueno, yo esto lo conseguí A precio de Risa Lo gané en una subasta Le dije Paula, acabo de conseguir esto A 26 euros Con el envío O sea 20 euros Vale La caja es esta Es igual que lo que enseñamos De Del Junon Rose Junon Rose Que me he quedado Pues es igual Pero en negro Ya está El frasco es el mismo Pero en negro Y esto huele Yo os lo dije a Paula Digo Yo teniendo esto Ya no Me compro el El de Casa Moraldi Es De verdad Madre de Dios O sea Una maravilla O sea De todas maneras Esto De normal Ronda los 50-60 euros Sigue estando muy bien Porque son 75 mililitros Y esta línea Calidad es Brutal Es pelagula Sí Así que si queréis probar Dama Bianca En barato Esto Ya está ¿Me toca a mí? Yes Bueno Pues ya sigo con el otro Armani Que me queda Bueno No El otro no Me queda otro Ya tengo cuatro Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Sí Venga No le ya sabes contar Bien Bien Bueno Pues el tercer Armani Que se vino Fue este Queer Certura Que esto Yo lo probé Unas navidades Y no Lo pude comprar Hasta abril Del año pasado Sí Hasta abril Del año pasado Que cuando lo vi En la página web Del corte inglés A 185 Dije Claro 185 Menuda pasta Pero es que de normal Valen 255 Es el mismo Pacallín Es de la misma línea Que el Que el Mirra ¿Vale? Y esto A ver Esto es un perfume Como yo lo dije En su momento a Paula Esto no es Ni es para todo el mundo Ni para todos los gustos Ni para comprar a ciegas Mucho menos Lo bueno Que están de Armani Privé Hay muchísimos corte inglés Dentro lo que cabe Es algo No es algo difícil Ninguna casa rara Que no puedas probar Pero esto mayormente Es iris Y cuero ¿Vale? Muy bien balanceado Los dos Yo no soy muy amiga Del cuero Pero he de decir Que esto es una combinación Espectacular Si os gusta el iris Densito Esto es para probarlo Y eso lo compré De hecho muchas veces Hacen ofertas Y ahora están de oferta En el corte inglés Toda la línea de Armani Que por eso ahora después Pues os voy a enseñar otro Pero este Queen Certura Es un perfumazo Unisex total Al igual que los otros Pero muy especial Yo de hecho Ya le tengo cariño Porque este me lo puse En octubre de este año pasado Para ir a un concierto Que te dan muchísimas ganas Del grupo Sober Que es español Que es de rock Y dije Tío A mí esto me pega Para este concierto De así cañero Me lo puse todo el concierto Yo creo que tuve Embriagado de aroma A la gente Que te ha alrededor Porque no paraba De bombear Claro Te estás moviendo Estás en un concierto Gente Un poquito de calor Y es muy potente O sea Todos estos Darmani Son en plan No te pases atomizaciones O vas a morir tú Y todos los de alrededor Y menos con este tipo De aromas Que el cuero Te puede llegar a saturar Pero es un perfumazo tremendo ¿Contestamos comentarios? Sacaste uno Ah, saqué uno solo Es verdad Bueno, pues ya voy a coger este Que era el que iba a enseñar al principio Y al otro Armani Lo dejo para después Que ha llegado el último Bueno, pues allá que fui yo Por mi cumpleaños Como he dicho antes Y me cogí Pues a Mi primer perfume De la paca De Francesca Bianchi Que bueno La presentación es bastante Austera Viene tal que así Son perfumes De 30 mililitros 30 Y ya está Porque con esto ya os digo Que más que Los de 100 Yo no sé quién se los compra Pero No, los de 100 Creo que fue a una edición limitada Que sacó No, no Ahora en la web cocinia Los tienen todos de 100 Pues o es perfume firma O nada Es Tiki Finder ¿Eh? ¿Quién tiene eso De perfume firma? Yo que sé Yo me he usado En mi reemper Y a las payas Y a todos lados También te digo Cuando me dio Bueno, a ver Ya hemos hablado En alguna ocasión De los perfumes De Francesca No compréis Nunca 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 Esto es Resinoso Dulce Animálico Bueno Esto sí que os digo Es supuestamente Creo que es Eau de parfum Si no recuerdo mal No lo pone por ningún lado Eau de parfum Es extracto Es también un extracto Así que Literal Cuando me lo he puesto Han sido Tres atomizaciones Y ya Lo mismo 24 horas Es un aroma Pues No es lo mismo No es para todos los gustos Es para probarlo Pero es un perfumazo Lo único Porque no es algo tan fácil Como podemos Sacar De momento Es Mi único de la paca Me gustaría tener dos más Sobre todo el de Darkseid Pero bueno Ya lo he probado Y me gusta Pero porque lo he probado A ciegas No Así que Eso por ahí Y ahora sí Por cierto El de Francesca Lo compré En Ecuación natural Que Según compres Por ejemplo Estos fueron 108 euros Y a partir de 100 euros Puedes elegir 12 muestras Y por eso probé Bastantes cositas Que eso también mola Vale Creo que me quedé Aquí A mí tampoco Pero leí en fragante Catera de leche Casi un nicho Lo probé Y sí Una maravilla Ana ¿Se refería a cuál? ¿Al de Chloe? ¿Al de Chloe? El Kismet El aroma me gustó mucho Este era muy moderada Y longevidad Unas 5 horas Tengo que seguir probándolo Pero bueno Una forma de acceder Al Wood Girl Gone Bath De Kilian Bueno Bueno De momento Bien Sabes que No sé He escuchado De todo De Carmen Magui Ni Pune Tera idea No conocemos No se llama Paris Sao Paulo No se llama Paris Sao Paulo Es de la marca privada De Carmen No es muy conocido Ah vale No La verdad es que no No me suena Eso ya es Nicho profundo Lo acerté pero me genero dudas La verdad No mientas No lo acertaste Buenas tardes Joani Hola Hola Gemma Paula El de Vampirum Lo tengo pendiente Para cuando refresque Por ahora tengo Summerhammer Y Evil Bueno Evil Angel Me imagino Evil Angel Está en mi wishlist Sí Yo el Vampirum Cuando Cuando tuve la oportunidad En abril Lo iba a coger Por mi aniversario Pero al final dije Tía ¿Dónde voy con eso? Voy a cogerme algo Que Voy a cogerme algo Que me pueda poner ahora Jo Estoy en una zona Con mala cobertura Os tendré que ver después Nada No te preocupes No pasa nada Mujer Ya nos verás Mi primer nicho Fue hace año y medio Tiger y Tiger A ciegas Menos mal que me gustó Ya voy por mi segundo frasco Ostras Dicen que es el más ponible Ese no lo he probado Pero de ponible Probé Lunes Pokken Mask Que me pareció Bastante normal No O sea No le vi el rollo Francesca Pero también Tampoco me lo compraría Por ejemplo Hola Hola Mi primer nicho Fue el pasado mes De diciembre Que es cuando Empecé a descubrir Este muño Y compré a ciegas Elani de Nishane Me enamoró totalmente Normal Muy buena Para iniciarte Perfumaz Lo queremos también Lo queremos Lo queremos también También Bueno ¿Cuánta gente estamos? Estamos ahora mismo 93 93 Personitas 83 likes Vengas a 10 personitas Que no le habéis dado like Solo 10 Estáis aquí Que no le habéis dado me gusta Bueno Y ahora Paula Va a seguir Espérate Porque estoy apartando Los que ya saqué Y ahora estoy pensando Que vino Ah no Ese mismo mes Es que ese mes Ese mes Así estuve Tres meses Luego así Efectivamente Ese mismo mes Me compré este Como nos decíamos El otro día Nicho A precio de risa El insomnia Noeria Mira como me lo dejó Mi padre Lloro El insomnia De Fabiol Seferi No es tinte De verdad O sea podéis ver el color Bueno ya de paso Pues lo enseño Lo enseñamos las dos Porque Este perfume Con envíos Os quedan 76 euros 50 mililitros Extracto de perfume El insomnia De Fabiol Seferi Esto es ron Con chocolate Café La caja Es una cajita normal O sea No esperéis Ninguna performance Como pueden ser otros Eh mira el mío Es que yo lo tenía gastado Vino mi padre Y le dije a Noelia Mira lo que me ha hecho O sea se calzó 14 dominaciones De esto Para ir a una comunión Con sol No esto con 4 o 5 Ya vas O sea porque Pero te voy a decir una cosa Que a lo mejor a mucha gente Le interesa A mi padre iba con camisa blanca Y no se le manchó Ah Mira Yo le dije Dije prueba una esquinita De la camisa No vaya a ser Pero bueno esto Como os decíamos muchas veces Esto es un nicho Precio de risa O sea Por 76 euros No te compras ni un love Prácticamente de 100 militos En una perfumería Y esto es una joya Y esto es una joya Que ahora descubrimos Hay que decirlo Por Anto De Anto Parfums Que se lo vimos en un directo Y me dijo Noelia Paula Mira esto Bueno ese mismo día Me lo cogí Y está por A los días también Es una maravilla Este por ejemplo Ay Drama ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo correcto Todo correcto Vale Que este por ejemplo Es uno de los que lleva chocolate Sí Así que amantes del chocolate Muy rico Chocolate oscurete Pero no seco Chocolate No Guay Este para invierno Oh Maravilla Se nos hizo un poco de rogar Tener un poco de paciencia Si lo compráis Porque el envío Nos tenía un poco Siete días Ocho días Tardó bien en llegar No no Tardó más Dos semanas Ah vale No me acordaba Que vais hoy tanto Es que te acuerdas Que decía Tía Paula Que no para mirar correos Si no se mueve el paquete Tardó Se hizo Se hizo de rogar Sí porque me acuerdo Que con ese Le llegó algo a Elia Y la coña Fue que le ponía En tránsito Y de repente ponía En tránsito Ciudad de destino En reparto Te saltaba todo el golpe Bueno Y después Desde el insomnio Estuve como digo Tres meses Así Y me compré Este Miss Charming De Juliette Hasagam Que lo conseguí En notino De 100 mililitros En notino En no en brastino Le ha dicho el precio Porque si lo digo yo Me vas a decir Que lo estoy Le costó 74 euros Con envío Porque cada vez que esta señora Enseña este perfume Le baja más el precio Ahora os voy a contar Un poco la historia De por qué Nos compramos Bueno Noelia se lo regalaron Por aniversario Este perfume Un día estaba yo Aquí en mi cama Tan tranquila Y digo Por el grupo Que tenemos Con Eugenio y Raquel Niñas Habéis probado Algo de Juliette Hasagam Bueno Nos dijeron Un par de ellos Noelia Se mete en fragántica Y me manda este Y me dice Mira por quien está hecho Y lo había hecho Francis por día Noelia y yo Somos dos grandes Admiradoras de este señor Y le dije Tía Viendo las notas Rosa Litchi Frutos rojos Yo dije Yo me voy a ciegas Lo pedí Lo pidió Noelia Esto es La descripción más sencilla Es un ángel Nova de Mugler Sin ser tan tosco Muchísimo más fino Muchísimo más elegante Tiene un punto almizcladito Esto si lo veis Bien de precio Y por eso Como lo pillé yo En Brasti Uy Que se me manchó Y no se puede Sin pensaroslo Porque de duración Está súper bien Es súper elegante Merece muchísimo la pena Si os gusta ese combo De Litchi Rosa Es una compra asegurada Cien por cien La verdad Eso si Las cajas de Juliette Hasagam Una caca Una caca A ver Que sí Que es muy gracia Representación Vale Cartoncito Para que le interese Este rollo Esto Es como una goma espuma Vale Porque es verdad Imita lo que vendría Se haciendo Como vienen las armas Pero a mí Esto aquí se pega Cualquier pelusa Se pega Pero es lo que dice Paula A mí me costó Exactamente lo mismo Pero bueno A mí no A mi pareja Porque me lo regaló Por el aniversario Junto a otro perfume Pero Si Ángel Nova Os parece muy Muy punzante Porque lo es Esta es la mejor opción De manera Más delicada Y mejor hecho Y que sale Al mismo precio Porque el Ángel Nova Grande Anda en los 70 y pico 80 euros O más Depende de donde lo compas O más Y este si lo podéis ver Ya os digo En Brasti estaba el otro día Uner grande Y el pequeño de oferta O sea que si los veis Por ese precio Sí Muy recomendado Vale ¿Me toca? Sí Bueno Voy a ir sacando Conforme me dé Porque por orden Es imposible acordarme ¿Vale? Yo cuando tengo poquitos Entonces me acuerdo Yo no No me acuerdo Bueno Este que me salió Chollo Es el Ananda Chollo dice De Mikalef 30 mil litros A ver Es de los de caja Ya no es de los de cofre Pero es que esto me costó 34 euros En notino Cuando esto Cuando vi lo que costaba Más de 100 euros Y dije 185 creo que van En la web de Mikalef Esto parece Una miniatura O sea Y yo no tengo Las manos grandes De hecho Tengo las manos pequeñas Pero es Es una monada Pero esto Cada vez que te lo atomiza De hecho Más que nada Lo que está gastado Es de haberle mandado A Paula Zika Esto es un perfume De niña bonita O sea Es un perfume precioso Totalmente floral Almizcladito Os digo una cosa Me encanta Pero porque He pagado Lo que he pagado Si me llego a gastar esto O sea Me llego a gastar O 180 pavos Me pego un tiro O sea Que por 180 pavos No lo recomiendo Yo lo he probado Y yo no me gastaría Más de 100 euros En ese perfume No, no Es que A mí lo que pagué Me parece correcto Es un perfume de calidad No tiene una duración brutal Porque al final Es un perfume Suavecito Lo he dicho Delicado Tal Pero que no pagaría En este caso Me costó 34 euros Genial Pero que ya está Que igual que os decimos una cosa O decimos otra Que yo por lo que pagué bien Pero No pago No pago tanto Y luego este Que fue un chollo Porque se lo compré A un chico Volvemos al incienso Eclesiástico Eclesiástico Este por ejemplo Cuando me compré El de la paca Como he dicho Que se pueden pedir muestras Pues yo quería probar Este Málaga Santa Que bueno Es la versión Que hizo Orisa Le Grand Que es la Que es la casa ¿Vale? Que es una casa francesa Que los frascos Son un espectáculo Y sacaron esta versión Para ecuación natural ¿Vale? Pero su perfume Lo que es el nombre original Es el revés de Oceán Y sacaron esta versión Para ecuación natural Que se basa en lo que es La Semana Santa de Málaga Se lo compré a un chico Súper bien de precio Porque le faltaba Bueno Le faltaba un poquito menos Porque este ya mandé También de Cana Paula Y yo lo he usado Y este pues Es Ese rollo Semana Santa Pero con un punto Es Un poquito dulce Un poquito ¿Eh? Por ejemplo En En Lo que es Incienso más seco Sería el de Armani Luego este tiene Un punto Herbal Diría que Como de Romero Que creo que es lo que echan En Málaga Para el tema De la De la Semana Santa Y un poquito Resinoso Pero Lo que me da rabia Es que esto antes Costaba 70 euros Y lo han subido A 90 Por la cara Entonces ¿Qué pasa? Pues que hombre A ver Si os gusta mucho El incienso Son ¿Qué tamaño? Creo que eran 50 mililitros Sí Por el tamaño Creo que son 50 mililitros Está guay Pero si 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 lo vais a usar Si es algo Más que nada De experiencia Olfativa Pues no Lo merece Sí O sea A mí esto me costó Porque fueron 50 euros O sea Lo pago 20 veces Me encanta Es un perfumazo Pero si os gusta mucho El incienso Eso sí Eh Pap Va a ver Volvemos Arriba A ver A ver A ver Que me he quedado Por aquí Aquí Hola Hola Vega No No La Tafa La Tafa Es una casa árabe Pero comercial O sea No tiene O sea Tiene su línea Privada Pero no No es una No es una marca Nicho Ese mes Comortal Sí 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 Cuando le dije Es que no es solo eso O sea Ese mes Me compré también El Tresor a la Folie Y el Dioradito Oh Insomnio Han subido 95 pavazos Me arrepiento de no haberlo Ostras La subida Chaval A ver Eh Se han pasado Lo seguiría pagando A ver Sí Yo también Pero que Que da coraje Sí La subida ha sido Geno Porque al final Es un Black Phantom De Kilian Mejorado Para mi gusto Es que son 25 euros Más Madre mía Sí, porque el perfume En sí varía 69,95 Lo que subía El envío Sí, bueno Que el envío Al final era barato Teniendo en cuenta Que viene desde Te digo una cosa Me huele toda la habitación A Vampiru Me lo creo Me lo creo ¿Voy leyendo? Sí Mi primer nicho Fue de By the Fireplace Me encanta Incluso para salir A la calle Paula A mi me ha ido De chifra también Y ahora resulta Que he pinchado Con el Beach Wall Lo merezco Por comprar a ciegas Bueno, Elisa A lo mejor A ti te dura A mí no me dura Más de dos horas Y si no te dura Cariño Víjate No lo dejes ahí En el armario Para nada Claro Véndelo Y listo Vamos No os quedéis Con perfumes Que no tal O los intercambiáis O los vendéis Y fuera Insomnium Totalmente El primero El primer nicho mío Fue el verano pasado Jasmine Pusamono Darmani Privé No me lo he hecho No quiero gastarlo Porque no me puedo Permitir esos precios Dolores De vez en cuando Usalo Porque es que si no Al final No te daría más rabia Que se te echa a perder No hagáis eso Comprar las cosas Para usarlas No Claro No te da pena Después de haberte gastado El dinero Tenerlo ahí Sin usarlo A mí me daría más pena Eso y que luego Se me estropee La verdad Y lo gastas Pues lo has disfrutado Has pasado una época Con él Y ya está Al final es un vicio Perecedero Que es lo que decimos Muchas veces Sí Yo mira Lo digo Me gasté El 100 mililitros El de mirra Que eso es O sea Usarlo Que lo he usado Todos los días Porque 100 mililitros De eso Con tan pocas atomizaciones Me lo fundí En seis meses Y dije Luego Ay Claro Luego me dio la pena Porque no me lo podía Comprar otra vez Pero yo lo disfruté Lo más grande Vamos Compré el set de la paca Y es horrible Olores a carne cruda A piel quemada Compré el que huele a cuero El del overstay Eso es Eso es vomitar Para mí Lo dije Lo dije en el directo Sí que hay gente Que le gusta Pero para mí El overstay Huele a un Y no lo he olido nunca Pero para mí huele a un cadáver humano Abierto en putrefacción Es a lo que me huele O sea A la gente Que eso le huele sexy Oye Si te va la necrofilia Perfecto Pero No No Cuero al overstay No sé qué Y no aguante puesto Toda la basura Qué pesadilla La experiencia A ver Es que Te digo una cosa Hay discoverers De la paca de vinte De segunda mano No lo tires Véndelo Ah claro Jesús Por Dios No tires eso Que habrá gente Que le interese O en grupos O lo que sea Eso seguro Que lo puedes en show Y alguien te lo compra Yo no tengo ningún nicho Esto es El momento Que metes la patita Ya te caíste Dentro del agujero Te caíste Y de ahí no sales Es un Vamos Un mal vicio Mi primer nicho Fue Perris Montecarlo Tuveros Solu Qué poco nos gustó Es que Es tan verde Pero tan verde Tan verde Parece mentira Que yo vaya a decir esto Pero voy a apagar el aire Porque tengo frío Dios mío No me lo creo Verdad Es que le digo Me estoy quedando A mi pajarito Chicas Al final Para mi cumple Me pedí El guidance Eso de que lo hueles Y no puedes dejar de olerlo Cuanto más lo hueles Más te gusta Pues llevaba más de un mes Pensando en él Me tiraba para atrás Bueno a ver mujer Paqui Si te gusta Exactamente Ya está Nosotras por ejemplo No Muy raro La verdad Demasiado raro Sí Mi primer nicho Fue Rosando Mateo 5 Qué maravilla Por favor Vainilla Love De Chinmichu Chinmichu Creo que es de la línea privada De Chinmichu Ah Te iba a decir Eh Pues Maravilloso perfume Para entrar Por la puerta grande Por la puerta grande ¿Qué tal Listic Fever? No me gusta nada A ver O huele a pintalabios De los años 80 Si te gusta ese olor Perfecto Pero Pintalabios vintage Muy vintage A mí no me gusta Nada No me gusta No me gusta Ah bueno Ah vale Si te gustan Con olor a maquillaje Probablemente te guste Sí Entonces sí Pero a nosotras No Es que la paca Es mucha paca Lovers es mortal Es fecal Yo es que ya Después de la experiencia De hace unos pocos días Madre de Dios Paula no se río más Ese día Porque no pudo Vamos Pero tenía que ser ese Lo he comprado Por 276 euros El El Gidans No El Jasmine Kusamoto O Kusamono Como se dice Ostras Tanto cuestan Los de esa línea Yo pensé Que eran más baratos Que los de las líneas Que tengo yo Yo creo que habla de ese O es el Gidans Estoy perdida Yo creo que será más Diría yo que el Gidans Por el precio Vamos Mi primer Mi club de Killian Cuando venía En el frasco de color negro De esto Hace unos 8 años Eso era una bomba atómica Me quedan 20 mililitros De atesoro Lo atesoro muchísimo Normal Que Killian Por lo visto Ha bajado Y ha reformulado Mucho 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 Vamos Yo a día de hoy De momento No me compraré ninguno La verdad El único que tenía en vista Era el Angel Share Y al final Lo probé Y dije Si Bueno Me gusta Pero voy a pagar Casi 200 euros Hola chicas A mi me gusta El Ángel Nova Aun siendo punzante Como todos los de Mugler Es que a mi Ángel Nova No me parece Mugler No Es que es eso Como el Elixir Ya ni hablamos Hola Silvia Hola guapas Os veo siempre en diferido Pero hemos vuelto Al directo con vosotras Ay que bien Que bien Bienvenida Ay que gustazo De girar a la playa A ver cuando puedo ir yo Love Don't Be Shy Yo lo tengo de equivalencia Pero he descubierto Según Raquel Según Raquel Y yo me fío mucho de ella Que el Sintra de Memo Va en esa línea Y el Sintra Si lo he visto Bien de precio En algún sitio Entonces O el Neroli Blanc Ese sí que me lo planteo Que nos lo mandó La muestra Sonia Y que maravilla Es el que tienes tú ¿No? Todavía Que me mandó Por doble Es que nos tenemos Que hacer envíos De Dickens Madre de Dios De hecho Come gracias a nosotras De hecho Me ha llegado hoy Un paquetón De 100 Dickens Que digo Tengo que comprar ya Yo tengo que pedir Estoy así de Dickens Digo que ya tengo que comprar A niveles Vamos De fábrica Porque joder A mí también me gusta El Ángel Nova Tengo el tarro grande Ayer probé Ángel Elixir La verdad me gustó Uy yo El Ángel Elixir Es que no pago Ni 20 euros Por él Lo dijo Lola Que nos lo comentó Alguien en un directo Y yo lo opino Es un body spray Es un body spray Me podría ser Un body spray De Victoria's Secret Perfectamente Yo es que cuando lo probé Dije Es que No es que digas Tiene más o menos calidad Que yo la calidad No la encuentro Y encima Es que el aroma No me gusta O sea Pero esto ya Es cuestión de gustos Mi primer nicho Boys Doré De Van Cleef Y poco después Rus Rosé También de Van Cleef A Garpen Saciegas Menos mal que salió bien A partir de ahí Ya empezó a degenerar Más la cosa En precio y cantidad Bueno Ahí no No te preocupes Que estamos en el club Esto a veces Lo hemos hablado De hay que ver Antes decías tú Uf 80 euros 60 70 Uf Ya estamos Pero a 150 Pues no está mal No está mal No está tan mal En teoría Los de réplica De Marisol Margiela No son nichos Una casa de ropa Con lo cual Serían de diseñador Sí Pero bueno Vamos versión precio No versión A ver si me pongo así Tampoco los Armani No y Tom Ford Ni la línea normal Ni la privada Tom Ford No lo he traído tampoco Hay que gastarlos Con gusto Si no Qué sentido tiene Exacto Claro Es que si no A mí me daría un coraje Que se me ponga Alguno malo Después de haberme gastado El dinero Imagínate Me pongo lo baratero Y luego lo caro Me lo dejo ahí Que se me estropee Y dices tú ¿Para qué entonces Te lo compras Si no lo vas a usar? Yo oye Y me dice ¿Qué me pongo para aquí Para estar en casa Cosas que dices tú Pero es que si no ¿Cuándo me lo pongo? Porque si dices tú Tienes tres perfumes Vale Entiendo Que si tienes una colección Pequeña O poquitos Que dejes alguno Para ocasiones especiales Pero si ya tienes Ya por ejemplo Para mí por ejemplo A partir de 20 a 30 Ya es algo que usaría Cuando me apetezca Porque 20 a 30 perfumes Vas a tardar mucho En gastar Y si tienes más Ya ni hablemos Mi primer nicho es De Yolid Hassan Ese no lo he probado Ese no me acuerdo Si lo probé El día que estuvimos En el stand Beachwalk A mí me dura Un montón Paula Si escucháis eso Que no dura Pero huele tan bien Que lo adquirí Y a mí me dura Hasta el día siguiente Oye Pues mira Pues mira Genial Si os recomendaríais Comprar a ciegas La danza De la liberura La danza Daniel Diosier Si os gusta El nardo Es un acierto seguro Lira Lira Si os gusta El limón dulce De Casamorati Dama Bianca Si os gusta El iris Las notas dulces Perfume niña bonita También Si os gusta La rosa Atomic rose De inicio O rose magnetic De essential parfums Que probamos Dicant Y Me gustó Si Por ahí Por ahí Si os gusta La vainilla Unisex Ahumadita El divine vanille De essential parfums También Si Mira quien aparece Por aquí Eugen Hola guapa Hola corazón Ya le has dado De comer a los flamencos Comprarían a ciegas La hub de Cajal Si Sin duda Es que ya lo he probado Lo quiero Si lo compraría a ciegas A ver si te gustan Los perfumes frutales Tropicalones O sea Eso es un acierto seguro Es Es Poco Poco podemos decir Eso es una maravilla Eugenia Aquí presente Está obsesionada Con él Se lo compró De verdad Lo quiero Jesús Véndelo Yo vendí la equivalencia De lovers En menos de dos días Así que el original No tendrás problemas No Y los de descubrimiento Hay muchísima gente Que los quiere comprar Mucha gente los vende Después de haberlos probado Por la mitad Y oye Si tú quieres probar perfumes Es que es preferible Que le pierdas 20 euros A que lo tires a la basura Porque Los de descubrimiento De la paca Creo que cuestan Como 70-80 euros Poca broma 75 euros Si Yo tampoco Tampoco tengo ningún nicho Me he hecho para atrás No poder probarlos Donde vivo Imposible Pero podéis pedir muestras online Claro Comprar muestras Claro List y fever De Yoli Hassan No dura ni 30 minutos Yo es que ya Solo el tema Del olor Ay no Tengo un similar Al 98% De herbapura Me quita el sentido No te preocupes Si ahora voy a enseñar Una cosita Me trae la risa De bruja Mi primer nicho Fue central 33 Del helabo Me encanta Yo tengo la equivalencia De Nirvana Es una maravilla Me gustó Yo dije a Paula Ese olor Y me lo dio a prueba Y dije Pues oye Bueno que miento No la tengo yo La tiene mi marido Porque se la bebe Básicamente Mira ves como era el Guidance Guidance Bueno pues ni tan mal Porque suele costar 340 Tiene 350 Si Los de Amois Su precio normal Dos 300 como poco Ves el Cusa El Cusa Mono Fue 150 Es que yo sabía Que esa línea Es la más económica De Armani Privé Porque son el frasco Transparente Y creo que son No de Parfum Pero más suavitos No tienen la chicha Que tienen los otros Rolling in Love De Kilian Es una hermosura A mi me gusta un montón Eso no lo he probado Eso no lo he probado No estaba haciendo memoria Pero no Estoy totalmente de acuerdo Ángel No varéis Mugler El Ixir No he pillado el chiste De excepción a lo grande Pues básicamente Ese es el chiste Que si conoces La firma de Mugler Por lo que hacía Ayer a Tierra y Mugler Lo que están haciendo Con la firma Es cagarse en su tumba Literalmente Lo siento Pero lo veo así Perdón Que es que me está Todo el rato Iluminando el móvil Y no sé qué pasa Me has dejado de piedra Con el ángel El Ixir ¿Qué le voy a hacer? Me gusta Aunque como Pablo ha dicho Dicta mucho De ser Mugler Sí, claro Si os gusta Perfecto Te puede gustar Pero a mí nadie Me va a venir a decir Que ese perfume Como la línea De alguien Godes El intenso Lo puedo pasar hasta Pero es que no es Mugler El otro día Comentasteis Que los perfumes Que hemos comprado No nos gustan Los podemos vender Por vintage A francesas Eso es la configuración normal No, cariño Tú lo pones en vintage Y en vintage A mí, por ejemplo Me he comprado perfumes Gente de Francia De Bélgica Eso ya es lo que la gente mire ¿Qué pasa? Tú a lo mejor aquí compras un Me paso a mí con la BIEB La Solid Cristal Por ejemplo Andaba la de 50 mililitros En 60 euros 50 y pico Allí la vendían A 90 y pico euros Entonces aunque tú la pongas Al precio que te valió O incluso 5 euros más Por el regateo A ellos le va a seguir Compensando comprar Entonces al final Yo creo que puedo decir Que todo lo que he vendido En vintage Siempre me lo han comprado A francesas Y un chico Me compró uno De Bélgica A mí de Bélgica Francia Italia Muchísimo Italia Las italianas Compran mucho No, le pongáis Un precio muy bajo Seguiristas Ponedle un precio Más subido Porque siempre Os van a regatear Y son muy de regatear Esto es como Si tú quieres sacarle Al perfume 50 euros Ponlo a 65 Y consejo Obviamente Siempre con la caja No pongáis fotos Del frasco Ponéis en descripción Preguntar por privado Si lo tenéis empezado Le mandáis fotos Porque la gente Ya está Agotando Porque si Y no subáis Muchos anuncios De seguido Porque Vinter Se cree que Tienes ahí Un negocio Y te puede eliminar Los anuncios Pero vamos Al final Es como un Wallapop Solo que a nivel Europeo ¿Dónde pedís Los dicas Si son de listado Mejor en Amazon O en Aliexpress? Sí Yo estos últimos Los he comprado De plástico Porque son chiquititos Digo mira Para mandarnos Entre nosotras Que no duran mucho No porque para lo que Nos mandamos En plan Si lo vamos a usar Luego se Se tiran Y fuera Hola guapas He venido de la playa Me he puesto fresquita Digo que mejor plan Que escuchar a mis niñas Un besito Aquí estoy disfrutando De vosotras Un besito Hola Gracias Laura Un besito Que maravilla Paula Me he comprado El clore natural Gracias a ti Puedo decir que me encanta Yo solo he probado He probado el original Pero lo que tengo Es la equivalencia de Mati Estoy loca por conseguir Lo original Porque me parece Idílico Uy La niña Y la fantasía La gente que me sigue Me lo dijo El otro día Una chica Me dijo Cuando dices fantasía Este perfume Merece la pena Cuando ya llega A ese nivel Pues es demasiado Yo por vuestra culpa Tengo tenido Mi primer lecho La danza De libero No puedo estar más contenta Lo que te había pedido Es que esa manzanita roja Con canela Eso es una maravilla Es que es Es que Es muy difícil Que no te guste Ese perfume Hola Hola Un besito Pues entonces Mi primer nicho Fue 20 years De Mikalef No lo conozco No de Mikalef Hasta ahora Lo que he probado Ha sido que he enseñado La verdad Los perfumes Como el maquillaje Es un gustazo Hacerlo para una misma Yo me pinto Como si fuera a salir Pero estoy en casa Pues di que sí Cariño Literalmente Pues sí La verdad Si te apetece ¿Por qué no? Lo que han hecho Con Mugler No tiene nombre Yo amo la casa Desde los 90 Dejo de ser cierre Y Mugler Y han acabado Con la esencia De la casa Ángel Y sí Caca Deciros que Ando por Vintech Detrás de cantidad De Muglers Antiguos Y este mes Si Dios quiere Consigo uno Porque lo que sacan Hoy en día Yo se lo he dicho A Noelia A ver El Ángel Godest Intense Que ya lo tiene Yo me lo voy a comprar ¿Vale? Es un perfume Que sé que me voy a comprar Pero no lo asocio A la firma Lo asocio A algo Una casa Mucho más comercial Por precio Muchos estarían Porque poco se habla De la subida Descomunal De los precios De los perfumes De los Acqua di Parma Ya están A 150 Creo Y Hermes también Es que ha subido Mucho la perfumería De diseñador Porque han dicho Ahora vienen los nichos Y los de autor A comernos Lo que hablábamos Con Viori Channel Viori Channel Eran las firmas De nosotros somos el lujo Y ahora han venido Las firmas nicho y de autor Y han dicho Sí hombre Que vais a apurar vosotros Esos precios Y nosotros no Aparte que todo ha subido Pero el subido Aunque lo han pegado No está justificado No Y menos una subida Con bajada de calidad Encima eso Y originalidad Y bla 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 Habéis probado Nota Perfume Este lo probamos En el corte Y nanay Es que Es que probamos Probé todos Mientras Paula estaba esperando Que la señora Le cobrara La jerezcada Le dije Tía Los de Yulit Hassalan Fue el día No hicimos con Antonio Raquel Sí Pero que tú Mientras estabas El día que fui Envolvimos Que como tardaba tanto Dije Pues me va a poner a oler cosas Los probé todos No me gustó ninguno Y dije Vale Creo que de momento El Miss Charming Va a ser el único Que se quede De hecho El último lanzamiento Que hizo El de las Fuerzas Nos llamaba muchísimo La atención Lo olimos Y fue como Y bueno Si a las 3 horas En el papel de secado Decías Bueno Pero Mira Eugenia Maravilla Dajab Sí Gracias Creo que Dajab Será mi primer Pues entras Por la puerta grande Cariño Ya te digo Que después Es el principio Del fin Es una maravilla Cuando pruebas Perfumes así Ya dices tú Vale Lo que he probado Hasta ahora Igual Dista mucho Chicas ¿Qué opinan De los perfumes De Coach? Pues Probé uno Que me llamaba Mucho la atención Porque va a sorbete De pera Y no sé qué Que se llamaba No me acuerdo Dream Sunset O algo así Los que tienen El atomizador De flor Plateado Lo probé Y me quedé Y me quedé así Uno que merece La pena De Coach Que lo sacó Yo en un directo Yo lo probé Es de chico Lo veo muy Lo veo masculino El de kiwi El nuevo Que sacaron verde Para hombre Me parece Oye a ver No creo que dure Mucho por el aroma Pero por el precio Me parece Muy bonito Yo es que Ese es el único Que probé Y uno rojito Y no me dijeron Nada La verdad Pues el De Haft De Similar Parfum Yo desde luego No lo recomiendo A ciegas Será tropical Pero luego Se queda un secado Tipo hervapura Que no puedo soportar Uy pues yo lo tengo Y a mí No me huele a hervapura A mí A vervapura Hoy me dijo Una chica también Que casiopea Y hervapura Se le parecen Con Instagram Y yo diciendo Pero por Dios Lleva maracuyá Pero no se parece Nada No A mí Yo tengo El Dahab De Similar Y me compré Repuesto Y a mí A mí en secado No me recuerda A hervapura Porque por ejemplo Mira si te puedo decir Que el Summerhammer De Pazaglia Sí Cuando seca Dices tú Tiene retroarvapura Me tiene retroarvapura Pero el Dahab A mí por ejemplo No Ay Dahab De Cajal Es delicioso Yo me conformo Con la equivalencia De Similar Y el de Esencia Yo tengo el de Esencia Y me gusta mucho Yo es que Aún tendiendo No nos vemos Se va a caer En el origen Otro que está En la wishlist Aparte de ese frasco Me encanta Dios mío Que cosa más bonita Ha probado alguien Este es el nuevo No lo hemos probado Si es que todavía No está en tienda Yo no lo he visto Yo tengo Energeticali Eso New York De Zara Que parece Santal 33 Eso no lo he probado Yo lo probé Uf No me acuerdo Es que a mí Como los que más me impactaron Ya los tengo Que es Shanghai Y Tokio Bueno Contestamos Guapa Gracias Guapa Sois lo mejor Gracias Gracias Vamos a seguir Seguimos con los comentarios Porque si no No acabamos Bueno A mí me quedan 5 A mí me quedan A mí me quedan muchos Así que dale El siguiente que se vino Que fue una oferta De chiste Es el Cassiopea De Tiziana Terensi Espera que te pongo Un grandecito Que esto hay que verlo Un grande Muy bonito Ahí Aquí Uy La maravilla Os digo que aquí Tenéis un dos en uno Porque el tapón Es un arma arrojadiza Si os entran a robar Esto se lo lancéis a alguien Y se va al hospital de cabeza O a la morgue Directamente Esto es maracuyá Floral Con almizcle Esto es tropical Esto es la leche Es la leche Y este cuesta alrededor De 100 mililitros Aunque no lo parece Y cuanto más lo tengo en la mano Menos me parece De 100 mililitros Este cuesta alrededor De los 240 Si se encuentran Y yo lo encontré Por 127 125 Sí Por ahí Por ahí 100 y pico euros Por debajo de su precio Y no me lo pensé Literalmente fue para sacar Y de las mejores compras De este año Me voy a repetir mucho Pero es que Me lo voy a echar De verdad No se parece a la locura No Eso tiene un maracuyá Súper dulce Pero a la vez Tiene el retroácido En el secado Tiene un almizcle Que es súper bonito Ese de verdad Es un perfume idílico No hay palabras No hay palabras Es divino Si os gusta la maracuyá Lo tropical Con un punto almizclado Es precioso Es precioso Y el siguiente Uy El siguiente fue El olé De batería Que esto es Morirse En una botella Puedo decir Y digo Puedo decir Y digo Que si solo me pudiera Quedar con un nicho De todos los que tengo Sería este A día de hoy Sería este Estos son dátiles Cremosos Con un punto Especiado Amaderado No sé Es súper dulce Lo dije en el vídeo Cuando lo saqué Lo he usado un día Y nunca me ha pasado Esto con ningún otro aroma Y quiero un repuesto Ya de 100 mililitros Me ha pasado un modo Eugenia Estoy loca De verdad Esto si podéis probarlo Esto Noelia Está ahí para verificarlo Esto es bomba Bomba O sea Pocas cosas tan bomba He probado como esto Esto te dura 24 horas Y lo que le eches encima O sea De hecho Lo he atomizado una vez Y veis que se empetaca O sea que cierra Con un imán perfecto Lo tengo en su caja Y tú ya desenroscas la caja Y ya pum Ya te pega un bofetón El aroma Brutal Es que lloro De verdad Es precioso Es precioso A mí Yo cuando me llegó Es gracioso Porque Como venía Lo puedes pedir Yo lo pedí a Nietzsche Y como lo puedes pedir De regalo En una Florecita Que te ponen Te lo perfuman Con el propio aroma Del perfume Que has pedido El cuarto Solo O sea Olía a olé Solo por la florecita Que la tenía metida En la bolsa Y la tenía aquí a un lado En el suelo Bueno pues Olía el cuarto Solo a olé Por esa florecita O sea la potencia De esto es ya Espectacular Una barbaridad Bueno pues voy así Y random Sigo Bueno Black Widow No lo voy a sacar Porque ya lo ha sacado Paula Luego tengo Este Que las cosas como son Me lo mandó Daniel De regalo Su novedad Tanji Kepa Ahí está Bueno me voy a poner En grande Ahí voy Ahí está Bueno de la colección Signature Esta es Su nuevo lanzamiento Que es un perfume Pues muy para Para ahora Para verano Es un perfume Cítrico Verde Aromático Herbal Es un perfume Más Que se sale De lo que yo suelo utilizar Pero que me ha encantado Tiene una nota mentolada Que a mi sin gustarme La nota de menta Me ha gustado Porque refresca muchísimo Combinado con el pomelo Ese que tiene Te da un punch En la salida Brutal Luego seca Muy herbal Pero diferente De las cosas Que he podido probar Es una pasada De perfume La verdad Estoy Estoy usándolo mucho Porque además Ahora con el calor Es cuando Cuando más se apetece Vuelvo Con el tema De incienso Y así voy sacando Un poco de todo También Ya he oído El frasco Ya lo he oído Y ya he hecho Este Bueno Los frascos Es decir Que de montal No me gustan Nada Vale Tengo este montal Full incense Parece que no Parece que está vacío Porque es que Estos son 100 mililitros Pero parece que Este vacío Esto Es incienso Pero un incienso Súper dulce Resinoso Denso Esto es una bomba Que te dura Todo el santo día Yo lo conseguí De tester Esto hay que decirlo Pero vamos Aún así Es un perfume Que vale lo que cuesta Y que si Aunque no lo hubiera Conseguido de tester Me lo hubiese Me lo hubiese comprado Igualmente Costará 100 120 euros Que es lo que suelen rondar Lo pago Porque este Yo lo pude probar bien Cuando trabajaba En la perfumería El año pasado Me lo he llegado a poner En pleno verano Aquí Con 45 grados Y es que es La verdad La proyección De esto es Astronómica O sea Brutal Pero es Un rollo Pues eso Incienso Denso Muy dulce Es un espectáculo Un espectáculo De perfume Voy a sacar Alguno más Que como hemos estado Bastante rato Con el tema Yo tengo que decir Antes de que sacaras Algo más Que creo que A las alturas Que estamos de directo Si la gente quiere Claro Podríamos decir Ya de que va Al directo El domingo que viene Tú ves sacando Y vamos a ver Si la gente Quiere saberlo Y se lo contamos Vale Vale Bueno Saco más Bueno Voy a sacar Los otros dos Que tengo De Daniel Que estos Los compré Cuando hizo Ah El descuento Por el directo De Joe Me cogí Este Que lo tenía claro Que este Ya hemos hablado Mucho El tuberosa Que lloro Cada vez que veo Noelia Por Dios He demandado Decan Te he mandado Decan a ti La proyección Aún queda Tranquila Sí, sí, sí Queda Pero que yo estoy Ya sufriendo Que me lo compré De 50 Y yo lo quiero De 100 Es una maravilla De verdad Es que de momento Todos los perfumes Con nardo Que tengo Se quedan en bragas Al lado de esto Le tuberosa Si me caso Me casaré Con este perfume Y luego Por otro lado También compré En el mismo pedido De hecho Me compré Hambre Tabac Que este lo he gastado Un poquito Pero Este es que Es más para invierno Hambre Tabac Lo compré Por recomendación De los compañeros Todos chicos Pero hay que decir Que si os gusta El tabaco dulce Resinosito Esto es una maravilla Viste Una barbaridad Una barbaridad Pero os tienen que gustar Los perfumes Unisex Porque Tira Es unisex total No es ningún perfume Que digas Hoy Es súper femenino Como puede ser tuberosa Que lo veo Al revés Es totalmente femenino Ese no Bueno por aquí Vamos a ver A ver Que son toda oídos Bueno pues Paula Tú lo digo yo Tiro 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 Bueno pues el domingo Que viene Parte número uno Vamos a hablar De árabes O sea que sabemos Que os llama Muchísimo la atención Y cómo Íbamos a hacer Un directo de árabes Sin traer a la jeca De los árabes Que es nuestra querida Raquel De Looking for Sense Así que el domingo Que viene Vamos a tener a Raquel Aquí Vamos a hablar De perfumes árabes A casco porro Porque Raquel Ha probado árabes Tela y tela Noelia también Yo también O sea entre las tres Equilibrio perfecto Así que nada Os esperamos el domingo Que viene aquí Que creemos que va a estar Bastante interesante Ahí para quien Este aquí en directo Lo esté viendo En diferido Y lo quiera saber Pues ala Ahí tenéis el spoiler De la semana que viene Ala Ya sabéis Lo que va a ser Mira ya están poniendo Sí árabes Sí árabes No, no Sí Os vais a hartar Os vais a hartar Madre mía A ver ¿Dónde me he quedado Los comentarios? Que han hablado mucho Bueno ya hemos sobrepasado Los 100 likes Muchísimas gracias A todos Ay Somos 102 personitas Qué maravilla 105 me sale a mí 105 A mí me sale 102 Vale Aquí Oye en Vintage Han intentado Timar a mi niña Ostras ¿Y eso Alicia? Bueno a ver Yo sé que hay gente Un poco Mala Pero hay gente mala En todos lados Que tenéis mucho cuidado También Ah bueno Eso Hacerle fotos A todo lo que enviéis Recomendación absoluta Cuando vayáis a mandar El paquete Grabaos Empaquetando El perfume Y os a todo Lo que mandéis Sí Porque Vintage Tiene una protección Al comprador De la leche Pero al vendedor Tiene una protección De basura Sí Yo me he quedado Alucinada Con mis ventas En Vintage Llevo una semana Que no paro De ir a enviar Con los calores Noelia Es Mamá Noel Yo he visto a Noel Ir con una bolsa De estas de primar Blancas gigantes Llena de paquetes Porque no le daba la vida Con 40 grados Esta mujer Con esa bolsa Colgando A ir a enviar paquetes Subiendo la cuesta De mi calle En plan Bueno Me voy a enviar paquetes Hola guapa Buenas tardes Viaje olfativo Amoladosa De mi calés Tengo que probar Eden Falls Eden Falls Me llevó a mí Una muestra De Ainhoa La mandé a ti creo Y si no te la mandé Te la tengo que mandar ¿Es raro? Creo que no Porque es dulce de leche Fresco Es que es muy raro No, ese no lo he probado Entonces Pero Es un perfume raro Que me pasó un poco Como nos pasó Con el Ruibar del mes Es muy adictivo Sí que es verdad que Tendría que probarlo Mucho más en piel Pero me corta más A lo masculino No, ese creo que Todavía no lo he probado Yo te compro Es el descubrimiento De Francesca Mira Jesús Jesús Tienes aquí Una compradora Ya ves ¿Tenéis pensado Comprar alguno De Joe Malone? Yo tengo mi Mose Cardamomo El de Peony Blaswe Del Red Roses Y me encantan La verdad es que Me duran bastante bien El único Que me compraría De Joe Malone Sería el White Jasmine Admin Porque me encanta Pero es que La equivalencia Me dura 6 horas Y he visto Que por ahí Que no dura más de 5 o 6 El original Entonces pues A ver A mi Mose Cardamomo Por la equivalencia De Señora Bordes Me encantó No sé Creo que tendría que ir Al stand Probarlo Pero Es que creo que Es mucho precio Para tan poco rendimiento De hecho Noelia y yo Cuando nos dio a probar Aquí en vivo La chica de Joe Malone El Mirran Tonka O sea Es que nos clavamos Los ojos La una a la otra Porque tenemos las dos La equivalencia de Divine Y nos miramos Y cuando se fue la chica Nos hicimos a la vez No huele a una mierda O sea Comparado con el Y Mirarte Divine No es una casa Que destaque Por potencia Y por duración Pero es que El de Joe Malone Me pareció caca Y me quedé Que dije ¿Y esto es el original? Digo Pues me quedo Con la equivalencia La verdad Que además Sí Fue de esto Que esta y yo Muchas veces Nos miramos Y es como Ya no hemos dicho todo No Pues ya Sí, sí, sí No hace falta hablar No, no No quedamos ahí Es verdad Yo tengo La Hab de Cajal Y es lo más precioso Que tengo Lo volvería a comprar Una y mil veces Porque vale cada euro Sí Además Lo guay de Nietzsche Es lo de los punticos Que vas acumulando punticos Y eso luego Descuenta dinerico Conocen Blanche Vete Ese le tengo Ay Este es el de Liquides Imaginers El que te mandé yo Las notas Y me dijiste Uh El de Vale Que me he quedado Digo Espérate Este tengo ganas De probarlo Pero no hay forma No hay forma Por ese caso Peaba veo yo Me lo iba a comprar Cuando se lo compró Esta mujer Hicimos aquel Maravilloso directo En el que se Jaipeó muchísimo Y cuando me lo fui a comprar Pues Agotado Y yo Me cago Y yo Paula Que me la han quitado Chica No sé si soy yo Pero no se os ve bien Eh Tenéis que meteros En la ruedecita Que os sale en imagen Hay una ruedecita Como una Como un engranaje Eso Como un engranaje Y ahí pincháis Y cambiáis La La calidad La calidad de imagen Exacto Y ahora pasa más de una Yo conozco Kirke de Tichiana Y dicen que No, 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 no No, no, no Kirke 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 Tiene Se parece a Herba Pura Pero más suave Sí Pero a Dajab Hola guapísimas Seguiros Me está arruinando Y dejando mi armario Sin sitio para otra cosa Que no sean perfumes Purito vicio Lo sentí muchísimo de antemano Y bienvenida al club Por otra parte Bueno, Sibi No sé si eres chica o chico Pero Es que Es un vicio esto Que lo vamos a hacer Pero bueno Por lo menos un vicio bueno Aquí hablan entre ellas Ah, vale Dajab de Callal Vale cada euro Es muy bonito Y a mí tampoco Se me parece nada Va a apurar Ni por asomo Eh ¿Cuál huele? ¿Cuál huele a dátiles? Olé Olé De Monegal A mí no se me parecen En nada Kirke Y Dajab Los tengo en de canto original Como si fuera oro Y luego equivalen A mí no se me parecen No, no Huele a dátiles Ya le contestaron Vale, gracias Paqui Sí, sí Aquí se contestan Unas a otras El Intensia de Demontal Me encantó Unas flores súper fragantes Ah, este lo probé hace poco Yo he probado la equivalencia Que me la mandó Laura Que está aquí Muchísimas gracias Que por cierto La equivalencia De la casa Que no vamos a nombrar Porque queremos probar Esa casa más en profundidad A ver qué pasa Pero Mucha calidad Es ese que me llegó Original Que te dije Ah, sí, sí, sí Sí que te lo mandó Manolo Creo No, Manolo no Me lo mandó Eh Merce De algunas cosas Me acuerdo Del tema de los nicos ¿Tiene olor a coco o no? No Huele muchísimo A la flor de tiare Sí Que contiene la nota de dátil El Camra de la atafa El Claude No Manolo Natural También, sí El Camra se denota muchísimo También, por ejemplo Diría que es el que más Le siento el dátil De los perfumes Que Bueno, y el Dubai También Sí, sí Queremos saber Esto fue lo de antes Vale Claro que queremos saber Si reseñas dicen Que Camra huele A pey de dátil Lo quiero Sí Huele mucho a dátil Es una maravilla Francesca A mí el intense tiare No me huele a coco En mí sale mucho La flor de tiare Y la miran Justo Exacto, sí Vale Árabes, árabes, árabes Todo el mundo Ole, ole Bien Árabes Y con Raquel de lujo Es que Es una combinación perfecta Sí Le ha llegado un mensaje Que le pedía El número de cuenta Y la cantidad Que tenía en su cuenta Madre Eso no Eso es Bueno A mí nos hablan Sugar Daddy Por Instagram Todos los días O sea No caigáis en esa trampa Por favor O sea Es que sea tú Sugar Daddy Y tú No Dame tu Paypal Que te hago un ingreso De 5.000 dólares Sí, ahora Hola Saludos desde México Saludos desde España Corazón Un besito Hola Nancy Hola Nancy Mami, ¿dónde dejas mi herra? ¿Cómo? No entendí No, ni yo Tengo muchos árabes Yuppie Pues eso va a ser Ah, pues mira Así podéis también ir contándoos Qué tenéis Hola guapas Os veo mañana Y no puedo Pero le he dado al like Muchísimas gracias Brazón Gracias Mirai Tonka De Joe Malone Y Jasmine Y es que el Mirai Tonka Nos dejó Frías Pero totalmente El Intense Te haré sobre todo Te haré algo de coco Y algo más Yo el coco no se lo percibo Yo el coco no se lo noté Por lo menos lo que he probado No Yo no tengo ningún árabe Pero sí tengo muchas preguntas Pues eso es una maravilla Pues para el domingo que viene Vamos Mi primer nicho fue Ananda de Micalet El que El que tengo yo Ja, 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 ja A ver Yo no sé Yo no soporto Que compré una muestra En Pafor Y la salida me encanta Pero después me pone fatal Lo empachoso Que siento ese olor Uy, por entonces No te gustaría El vapura Probar, probar Yo pedí algunos más Oye, nos contarás entonces Buenas ¿Habéis probado Belé de Tiziana Terensi? No, pero está En la Westchester De momento no Pero tiene una pintaca Interesante Voy a hacer una cosa Necesito ir al baño Te dejo aquí Que sigas contestando comentarios ¿Vale? Ya la vendo Vale Bueno Siguiente Claro, yo no los puedo poner en pantalla Pero os los voy leyendo Elisa Vázquez pone Intensiare de Montal Y Coco Vanil de Mancera Se me parecen una barbaridad A mí no se me parecen Es verdad que yo los dos que tengo El Intensiare me lo mandó Laura De equivalencia Y el Coco Vanil Lo tengo de equivalencia A mí no se me parecen en nada Coco Vanil Es una coca Una coca Dios mío Un coco con vainilla Muy dulce Y Intensiare Yo es que no le siento el coco Es verdad que no lo he probado mucho Por eso tampoco Os puedo decir en profundidad Carolina MS Se pone a mí El Cruz del Sur 2 Me huele a dátil Ese lo tengo en la wishlist Y va a caer pronto Yo creo Y no lo he probado Esto es una compra ciegas Muy arriesgada Pero he visto Resinas en fragantica Que dicen que huele a bifrutas Que huele súper lechoso Tropical Y yo he dicho Yo esto tengo que probarlo Vale Luego Ana pone He sido muy adicta Joe Malone Y se han subido a la parra Que no veas Todavía me queda Del Blackberry and Bay Y un día voy a Primor Pruebo de casualidad Uno de Thai La marca baratuna Esa marca blanca Y de ahora en adelante Voy a probar equivalencias No vuelvo a pagar la pasta Cuando son tan fácilmente clonables Me mosquea Porque creo que la calidad Debe ser caca A ver Joe Malone al final Somos de Toilets Entonces tenéis que tener en cuenta Que no es que sea más fácil de clonar Sino que no es Es más fácil de clonar la calidad Al fin y al cabo Por ejemplo Yo creo que Ole de Monegal Se podría clonar perfectamente Pero que tú puedas conseguir Esa calidad De las materias primas Que tiene esta gente Es un poquito más complicado Pero lo entiendo perfectamente Porque a mí Joe Malone No hay nada original Que haya dicho Es un huele toaleta Yo Por 120 euros Tenéis mil perfumes Que valen muchísimo más la pena Que los de Joe Malone Alicia pone ¿Dónde está la ruedecita? Pues mira Pones la flecha encima de la pantalla Y abajo te sale Reproducción automática activada Subtítulos no disponibles Y la configuración Y ahí en la ruedita La configuración Le das a calidad Y ahí pues eliges tú la calidad Que quieres poner Bueno ya termino Vale Vale Ponen aquí Bueno se dan las gracias Entre ellas Y Paki nos pone A mí tampoco se me parecen En nada El Intense Tiarei Y el Coco Banil Es que a mí no se me parecen En nada Que va Que va Sí, Ciri de Mancera ¿Hay alguna equivalencia buena? Que sepáis Yo tengo una mini talla De 15 mililitros De Divine Pero la han quitado Ya no la tienen En la página web Es una pena Porque la equivalencia Está muy bien Pero bueno Normalmente en Divine Cuando las quitan Es porque las están volviendo a hacer Entonces esperemos Que la traigan otra vez Porque el perfume En sí Está muy bien O mira el Meliora Ese me dijeron Que Adiós Y Carolina pone Huele muy bien Cruz del Sur A mí me huele a dátil Con frutos secos Y algo de fruta Es que les estaba diciendo Que este me planteo Comprarlo a ciegas Porque ver las notas De eso Pero tú por ejemplo Tienes posibilidad allí En el stand De probarlo Yo no vuelvo a hacer Corte inglés Es que es algo malo Es contigo Y con Raquel Desde luego Es notar Y con Eugenia Que es la que Mira Raquel y Eugenia Llegan a estar el día Contigo y conmigo Y salimos de allí Esposadas Eso te lo digo yo Del show que se monta ¿Qué pasa? Que no se entera De dónde está Lo de los ajustes Para Pues es que está La propia O sea La imagen De No sé si estás Si estás en el móvil Claro Pero es que es una rueda Que pone configuración Le pulsas Y ahí te pone calidad Seleccionas Y te pone pues 144 240 360 480 Automática O 720 Yo por ejemplo La tengo en 720 En el ordenador Si es lo típico Que sale No sé Bueno A ver si lo encuentras Alicia Sigo ¿Tú lo has terminado? Me quedan 3 Tampoco te pasa Ah vale vale Pues dale dale Me quedan los 3 De este mes Bueno Me quedan los 3 De este mes Que ya saco los 3 Y así luego ya sigues tú Vale Pero me quedan Por llegar Lo que me he gastado Mi primer pago de Youtube Que ha sido una compra Perfumería Raquel Looking for sense Cierto Cierto Y lo veréis en un vídeo En Youtube Bueno Una de las compras De este mes La da Zalibélula No podía ser De otra forma No tengo vergüenza Mirad esto Noelia está sufriendo Ahora mismo Madre de Dios Pero es que esto me pasa Siempre que me llevo un perfume Le meto una traya Que flipas Ay Dios mío Bueno no voy a hablar Más de esto Vale Porque ya hasta las narices Voy a ir a hablar Pero bueno Fue una De las compras De este mes Y yo Felicísima de la vida Otra de las compras Que comparto Con mi querida amiga Aquí Es esta maravilla De Alexander J Que es El Iris Violet Que es este de aquí Hortera Donde la haya Pero a mi me encanta Vale Esto es Como caramelititos De violeta Es un perfume Que huele a chuches Huele dulce Tiene un punto al mezcladito Estos están ahora De oferta En muchísimos sitios En la línea Y de normal Cuestan 120 y pico O sea que Muy buen precio Y mi último nicho Se lo compré A esta señora Que está aquí Que es este Que es el Ayati De Atar Collection Bueno Noelia se lo compró A Raquel Yo se lo compré A Noelia Es pues el tráfico Normal Que es este perfumito De aquí Que a ver Yo coincido Porque Noelia Se deshizo de él Porque le olía Artificial O sea sintético Es un perfume De fresa Pero es muy 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 artificial Pero a mi Que me encantan Los olores Como el Lolita Lam Dice Yo le noto Mucho la piña Hostia Es que huele Muy artificial Pero es muy adictivo Bueno Y he de decir Añadido Que esto es estética pura El frasco Me parece una pasada Estos sí que pesan No son como los de Montal Y bueno Sí ya la presentación De la caja Que esto es terciopelo Bueno Sí Y yo ya he acabado Yo no tengo más nicho Bueno Y decir que Que Atar Collection Es árabe Lo que pasa Es que sí que Es una casa De perfumería Nicho Pero árabe Eso sí Bueno Bueno Pues ahora voy yo Con Nada Ahora ya cojo Palomitas Una Coca-Cola Y ya Ya está Bueno Muchos coincidimos Así que tampoco Me voy a alargar Que tengo Bueno Este Mancera Se considera nicho Sí Sí, ¿no? Bueno Pues esto Lo compré Notino Sí Ya Notino Pues de todos Es conocido Que ya no vende Ni Montal Ni Mancera Para mí que han tenido Problemitas Con las calas oficiales Porque Por lo que ya me ha dicho Una seguidora Y mucha gente Pues se ha quejado A la casa oficial El único que tengo Ahora mismo En original Es el Choco El Choco Violet ¿Vale? Violetas Chocolate A Paula También le gustó mucho O sea Es un Perfumazo Que este sí Merece Merece la pena Tener en original Es un cremoso Densito Dulce Pero tampoco Sin ser De estos que dices Tú pica muelas Es un dulzor Potente Pero tampoco Sin ser Súper pesado Una maravilla Lo conseguí ¿A cuánto fue? A 60 y algo 64 euros y pico Por ahí Por ahí Sí ¿Qué más tengo? Esto Que también fue Un chollo Que esto Lo chivo en su momento Lola De lo lamento tanto Y bueno Me lo vendió también Que al final Me lo compré De la casa Buy or love Tengo este Out of the box Que este Lo comparan mucho Con Una mezcla Entre Delina Exclusive Y Atomic Rose ¿Vale? Es este de aquí A mí me costó 63 Suelen estar Bastante bien De precio A veces A punto Es que es donde Lo compré A mí esto Me huele De lina O sea De lina Exclusive Ahora voy Yo al baño ¿Vale? Tranquila Bueno pues Esto para mí Es de lina Exclusive Un puntito Quizás De Atomic Rose Pero Es más tipo De lina Exclusive 60 y algo Euros Lo conseguí En make up .es Echarle un vistazo Porque si os gusta El rollo De lina Aparte Esto me dura Todo el santo día Una pasada La verdad Luego por ejemplo Uno que si me compré Y me he quedado De Atar Collection Es el Azalea Esto es un perfume Rarísimo Raro Raro Estos de normal Valen Ciento y pico Ciento y largos De hecho Porque son un poco Complicados de encontrar La presentación Es Muy muy bonita La verdad Este es tal que así El lila Con las flores así azules Y tal Esto Tú ves las notas Y ves Entusiasmo de limón Ves la nota de mirra Que es algo que me llamó Poderosamente la atención Y sobre todo Lo que más me llamó La atención De este perfume Fue la nota De Mazapán Cuando yo vi Mazapán Dije Perdón Es verdad Que me costó Que yo lo conseguí A 89 Aún así Os digo Que me costó mucho Pillarle el punto A este perfume Creo que De esta casa No compraría Ningún otro más A ciegas Porque Creo que no son Perfumes fáciles No obstante Al final Me acabó gustando Pero es verdad Que a la salida Dices tú No sé Por dónde vas a tirar Eres rarísimo Y no me tiraría Por ningún otro más A ciegas Pero sí es verdad Que me pica La curiosidad De probar más Así que ahí Os dejo Esa información Luego Este Que también Ya me lo habéis visto Atomic Rose De initio Pues este Empezó Pues El amor Por Por lo que es El aroma De la rosa La rosa Es un espectáculo Este sí Lo conseguí Muy bien De precio En Pafori Con un 20% Se me quedó En 168 Que aquí en España Nos lo venden Por los ricos 240 euros Así que en Pafori Que de vez en cuando A veces hacen Rollo una semana 20% de descuento Los frascos Muy muy bien Vamos Esto es Una rosa Para mí es que es Una rosa gótica Densita Pero sin ser Una rosa vieja Es Un espectáculo Un espectáculo Que te dura también Vamos Carros y carretas ¿Qué más? Otro Este Enseño este Y volvemos un poquito A los comentarios Porque es que tengo muchos Este fue el primer Alexander J Que cayó Que es Esta Perut Vanille Que bautizamos Como el revoltoso El perfume revoltoso De hecho Tanto este Como el otro Los probamos Gracias a Raquel Este se lo trajo A la Cata Que nos hizo Improvisada Cuando quedamos En Vigo Y bueno Es como todo Solo que este Pues es así En azulito Y esto Hay que decirlo Lleva Ud O sea esto es para probarlo Me lo voy a atomizar En piel que hace tiempo Que no Es que es Una locura Lleva Ud O sea Y ya sabéis Que yo no soy Partidaria del Ud Me cuesta muchísimo Pero lleva Ud Lleva vainilla Es dulcecito Pero a la vez Tiene ese punto Así como juguetón No se evoca A cosas De gente De gente mayor Cosas para adultos Dejámoslo ahí Es una maravilla Esto lo conseguí ¿Por cuánto? También 60 y algo 66, 67 Sí Sí Esto lo cogí en delos ¿Por qué tenéis cuenta? Llevamos las cuentas La una de la otra Me encanta Sí, pero es una maravilla Tiene un punto especiado Es que es una maravilla Y dura muchísimo Voy a poner un poquito De comentarios Y ahora sigo enseñando A ver Uy, qué de cosa Espérate Aquí me he quedado Hola, ¿qué tal estáis? ¿Habéis probado perfumes 10? No No, lo siento corazón ¿Algún nicho que huela Principalmente a coco Sexy playa Vacaciones Que sea una bomba Duración y proyección? Hombre El alien god Desintens Lo peor es que Claro Lleva coco Pero predomina más El jazmín Te digo una cosa Yo no gastaría Un nicho de coco Creo que hay perfumes De coco de diseñador Y Mucho Es que Nicho Que lleves a nota Y lo que pides No Pero porque Nosotras no gastaríamos O sea Si nos compramos Un nicho Porque es un aroma Especial Entonces Gastarnos Eso Pero De ese tipo de aroma No conocemos La verdad Perdón Perdón Pues un día con tiempo Después de lo mosqueo Que me pillé Me fui al stand En el corte inglés Y lo probé todos En la tienda Suya De la calle Colón Son un poco Plastas Y llegué a la conclusión De que son rollo La línea Acuallegonía Pero con menos caridad Porque no hay muchas copias De la línea De Berlín Y ahí se me quitó El cuelgue Con Joe Malone Es que ellos Una firma En la que Piensa 120-130 euros Es que te comprarías Joyas Por ese precio O sea mira Por ejemplo De Alexander J Ya te da para comprarte Dos Y son maravillas De verdad Es que lo estoy oliendo Otra vez Mira tengo El Vampirum Por este lado Y por este lado Tengo la Yati Es que es el único Que me he esprayado De todos los que he sacado Ay por Dios Maravilla Yo la liberula No la he ni empezado Alicia ¿Qué haces Que no has usado eso ya? Por Dios Pero toda la danza Que botea tan chula Es preciosa Paula ¿Qué estás haciendo? No es que me estaba entrando Whatsapp En el ordenador Y me estaba volviendo Ah vale vale Como Annie de Nissan En Divine no está Tengo esperanzas De que lo vuelvan a traer Eh Lidiane Vete a por el de la señora Border Annie de Divine No Caca No Vete a por el de la señora Border O el de Perfumare En su defecto Que es muy parecido No lo he probado Pero el de la señora Border Tiene una bestiaria De potencia El frasco Precioso Vaya auriculares Más cuquis Yes Has visto Que monos Enhorabuena Paula Por el primer pago Youtube Muchas gracias Que por cierto Ya para este mes Que viene Los directos Van a ser Personalizados Vais a tener Un fondo bonito Vamos a quitar El pato Ese feo Que sale ahí arriba Este pato Este pato Que ganas de probar Ese Choco Violet Es muy rico Es una maravilla La verdad Si lo conseguís A sesenta y pico Vamos Maravilla Hola chicas Acabo de llegar De mis vacaciones Y he llegado a tiempo ¿Tenéis algún Toyboy de Mochino? El de hombre Huele súper bien Me encantan los árabes No puedo esperar El Toyboy Noelia lo tiene Y yo En pendiente compra Esta Ahí Ese justo Esta súper O sea Cogedlo Antes de que vuele Es una maravilla Yo es que lo conocí Cuando fui a ver A Paula Y dije ¿Cómo? Y ese día Hice Prarrarara Pramo Hice lo mismo Con el ángel Mente ¿Te acuerdas? Y toda la tarde Y con el Dioromon Colón También Bueno Es que raro Es el día Que no me puse algo Y al final Lo terminé Tapando con otra cosa Habéis oído hablar De You De Glossier Sí Y yo ando detrás De él Pero es que en Vintez Piden unas burradas Por él todo Porque no se vende En España Yo lo he visto Pero De estas cosas Dices tú No las puedes conseguir Y vas a tener que pagar Un riñón Pues me hago Y paso Será por perfumes Que podemos conseguir Qué bonitos Atomic Rose Sí Sí Maravilla El señor Chicas De marcas Nicho Recomiendo Liber Parfums Increíble Sus perfumes Pero sus extractos Ya es para morir De mis favoritos Rose Dangeus Y Chamical Love ¿Tienes por ahí La libreta? Ya empezamos Secretaria Apunta Espera Es que te he prescripción Directos Es verdad Donde voy anotando Todo lo de los directos A ver Olivia Perfums Rose Dangeus Y Chamical Love Chamical Love Listo Vale Muy bien Secretaria A sus órdenes Juliet Hasagán Tiene algunos Muy veraniegos Pero creo que no duran mucho No Pero Vanilla Vibes O sea No Y me pareció súper Tanta fama Y no Me da penita A usar las cosas Coño Gastarlas ¿Qué pasa? Es cosa que más rabia me dé Que la gente Que no gastan los perfumes Es como ¿Vosotros compréis una pata de jamón Para tenerla de adorno? No, ¿verdad? ¿Os la coméis con los perfumes? Hay que usar Ani no hay en la señora Border ¿Cómo que no? Que está agotado Ah, que está agotado Bueno, pero eso lo repondrán No me extraña que esté agotado También te lo digo Maravilla ¿Dónde puedo comprar ese de la libélula? Te voy a mirar Si sigue enviotinado De oferta Mirarlo mientras Sí Sigo leyendo De Coco Nicho Yo tengo Coco Duyemen De Les Princeses Du Golf Huele espectacular Y luego diseñador Dolce y Gabbana De Only One Intense Pues mira Ahí tienes una buena opción En todos los tamaños Sí, claro Es que si lo tienen agotado Está agotado Lo que es el líquido Claro Gracias Laura Un nicho playero Aunque no sé si lleva Coco Sunshine De Moash Uy Ese fue una decepción A mí me llamaba mucho la atención Ese perfume Lo probé hace poco Porque nos lo mandó Laura Creo que fue Sí Me quedé súper fría Lo tengo que probar en piel Pero me quedé Que ni fue ni fue Príncipes del Golfo Saludos chicas Saludos chicas Qué pena que al final Qué pena que al final Del directo YouTube borra Casi todos los comentarios No, aquí Aquí si nosotras Vamos A no ser que Hay algún insulto O algo YouTube aquí no borra nada Porque soy yo La que ahora mismo Puede borrar los comentarios La única Un besito regla Vale, ahora Mejor vos Joe Malone A mí no me dice nada A ver Hay aromas ricos Pero es que el problema Es el rendimiento Les Princes du Golfo Sunshine no lleva Coco De hecho tengo la muestra De la señora Bordelay Me la pediré entonces Muchas gracias De nada Para la chica que preguntaba Por la danza de la libélula La tienes ahora mismo En beautynow.com Por 91,50 Que normalmente vale 130 128 Así que está aún de oferta Sí Y es envío gratis Pues María Ahí lo tienes En beautynow Pasó lo mismo Noe con el Sunshine Me esperaba más Es que Después de comprarme Los dos que tengo Que la enseñaré El que me llamaba mucho Era ese Y a Paula también le llamaba De hecho nos mandaste Tú la equivalencia Y por parte de Paqui Que está aquí en el chat Me llegó el original Se pareció muchísimo Eso sí que lo puedo decir Love Mimosa Dejaos de tonterías No, parece otro aroma Totalmente diferente Sí, sí, sí Pero que yo Mi primera muestra Tengo claro que va a ser ese Entonces te ha dado Mis esperanzas a Mati Sí Nada, eso seguro Lo que lo reponen Es que es un perfumazo Decepción total Sí, sí Es que me quedé En plan No sé Es que una muash Esperas mucho Bueno, pues voy a seguir A la que ya Nos hemos puesto Al día con los comentarios Bueno, este que ya lo he enseñado En varias ocasiones Otro nicho Muy, muy económico Espérate Divine Vanille De Essential Parfums Este le he pegado Cañita Es una vainilla Que casi me la meto Por la nariz Casi Ella es adicta A la vainilla Sí Una vainilla Ahumadita Amaderada Esto totalmente unisex Tenéis que tenerlo en cuenta No es ninguna vainilla gourmand Ni nada de eso Pero es un perfumazo Súper Elegante Es que esto te viste Da igual Te pongas lo que te pongas Su precio Son 78 euros Y lo tenéis en La página de Isolé ¿Vale? Que es una página española Que tiene tienda En Madrid Y no sé dónde más Bueno, luego Este que ya lo he enseñado Paula Así que tampoco Le voy a dar más vueltas El iris violet De Alexander J Solo que Noelia Enseña la caja Que viene fuera Y yo la tengo aquí Porque la presentación Es de 10 De 10 La verdad que sí Por 63 euros Maravilla Voy a enseñar uno Que todavía no ha visto nadie Así que primicia también Por ver los directos Te arrastro Me cago Pero no Este no sabes cuál es O sí Porque tengo dos Que son primicia Todavía no he visto ¿Ajulito? No La serpiente Veneno Nena Estaba pensando En Stefan Amber Lucas Mira donde me fue la cabeza Mira otra Sí De eso todavía No tengo nada Bueno Todavía Todavía De momento Bueno Le tenía echado el ojo A esto hace ya tiempo Esta casa me llamaba Poderosamente Son perfumes Diferentes Pero me llamaba Mucho la atención Y se trata De este Venenum Del Artisan Perfumer La caja es Un espectáculo Es una serpiente Y es este 32 Venenum De Daphne Bugay Me parece súper bonito El frasco Es muy muy bonito Parece los frascos De botica Antigua De farmacia Sí Todavía hay que decir Que estos perfumes Rondan los Doscientos y pico euros Yo lo conseguí A 89 Y por eso me lancé Porque esto fue Totalmente A ciegas ¿Me puedes buscar ahí Las notas Por fin? Sí A sus órdenes Fragántica Pues me van a decir Que soy una mandona No Qué maravilla Esto sí que fue a ciegas Y iba cagada Porque no sabía Que me iba a encontrar De acordes Cálido, especiado Amaderado, lactónico Atalcado, verde Salado Y en las notas Tenemos Ni salida Ni corazón Ni fondo Aquí va todo junto Sándalo Notas especiadas Leche, té negro Y pan Yo era en plan Por un lado No creo que no me gustara Por otro lado Me daba miedo Pero me habían ya dado Buenas Buenos comentarios Por dos Por dos compañeras Por Charo y por Raquel Y dije Bueno, mira Me tiro a la piscina Y que sea lo que Dios quiera Y si no lo vendo Bueno, pues Esto a mí me huele A un chai latte Ese punto especiado De té Pero te sale fresco Como ese punto del té Fresco al principio Se vuelve un poquito Más cálido El ruido de las especias El sándalo Se nota muchísimo Si os gusta el sándalo No sé Me parece Tenía ganas de un aroma Así un poco diferente Especial Algo que saliera un poco de Bueno, dentro de lo nicho Que ya de por sí Más original Pero algo diferente Algo raro Por así decirlo Y este veneno Me lo ha dado De hecho ya tengo fichado El siguiente Que ese sí que lo he probado Y no voy a decir cuáles Ya lo sabréis En el momento que lo tenga Pero nada Súper contenta Este todavía No lo habéis visto Porque lo tenía que sacar En las compras del mes Pero Comprasa total Que ya le mandaré A Pablo Ondican Voy a enseñar uno más Y volvemos a contestar Comentarios ¿Vale? Bueno Esto Más visto que el TVO también Pero otra joyita Que esto fue un regalo Muy adelantado De cumpleaños Porque mi cumpleaños Es en octubre ¿Vale? Más que nada Lira de ¿Le has quitado el plástico? Dime que sí Por favor Sí Ya tiene que el plástico Quitado Mira 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 Lira de Casamorati Me lo puse la semana pasada Y os digo una cosa Esto Zumba Que da gusto Gusto Me lo puse La semana pasada El sábado Que fuimos a una exposición De momias Que me encanta El tema de Egipto Fuimos a una exposición Fuimos a comer Luego volvimos a casa Por la noche me seguía oliendo Y me lo puse a las 10 de la mañana O sea Una pasada Lira Rinde súper bien Súper súper bien Y vamos a contestar comentarios Que madre del señor Vale Aquí Tiene buena pinta Es en los mimosas Eso es eso A ver Voy a subir la persiana Un momento Que me estoy quedando Ay Sin luz ¿Puedo acordar de la mítica imagen Que sale de los Simpsons De Volvemos en unos minutos Cuando salen fallos técnicos Y movidas así Es que Ahora ya se está oscureciendo Un poquito más Y ya me falta la luz Vale Seguimos ¿Sabéis desde dónde envían Los de Beauty Now? ¿Habrá problemas con aduanas? No No Es de dentro de Europa Cero problemas Enviar desde Europa Porque ya lo ha comprado mucha gente Y no ha habido problemas Nos falta un tambor para los sonidos Se lo he dicho a Noelia Tengo que estar preparada para estas cosas Y tener como una batería Un redoble de tambores En el ordenador A ver Yo creo Que cuando pongas todo el pago Se pueden meter historias de estas Qué maravilla En plan Chorradas así Ya lo bichearé Envía en Europa Sin aduanas Vale aquí Noelia Te recomiendo El material de Amois Es esta en mi wishlist Te va a enamorar Es muy otoñal ¿Viste las notas de ese perfume alguna vez? ¿Es el rojo? Sí Lo vi el otro día Bien de precio De más Y yo Sí, sí Yo también Lo viste por debajo de 190 ¿Verdad? Lo vi a ciento y poco Sí, vale pues Y yo así Mmm Qué buena Pero es que Me cuesta Los nichos me cuesta Comprarlos a ciegas Sí Guau No, vale Es con ceñado el veneno De todas formas Os miraré Yuki con esta Nueva tendencia ¿Cómo? Nueva tendencia Me he perdido Sí, yo también Y dónde lo compraste Se lo compré a Olga A Olga Lombardo Chicas Os recomiendo Delirius De Renier Perfume Es un frutal diferente Con tobe tropical Pero muy original Voy a ver las notas Ya he visto tropical Y ya ¿Cómo se llama? Delirius Venga Vamos a morir todos Un poquito De salida Hojas verdes Madreselva Magnolia Y pomelo Noelia Abre los oídos De corazón Guayaba gigante Ginger lili Blanca Guanabana Que es una fruta Que yo probé en Brasil Que es súper dulce Geosmina Jengibre Pimienta blanca Y cardamomo Y de base Caoba Almicio blanco Ámbar Madera de gallac Cedro Y Betiber De Haití Esto tiene una pinta No tiene mal la pinta No apúntalo Andas Que no se nos olvide Bichar eso Delirius De Renier Ay que meme Pobre Cristina Me acabo de comprar Tu verosa de Daniel Yo si es No vais a arruinar Olé Nada pues en el próximo live Del domingo Vienes y nos cuentas Que tal Un día Un día nos gustaría Invitar a Daniela Que viniera Si quiere Lo hemos pensado Alguna vez Porque bueno Tengo confianza Y yo creo que Si algún día puede Yo creo que Se animaría a venir Si os parece buena idea Dejarlo aquí Si Porque creo estaría guay Me tengo que ir Un placer como siempre Un besazo Elisa Elisa Material de Amuash Es genial Si Estaba en Brastia 160 Si Es otro que Le pasa como A la lanza A la liberula Es muy difícil Que no guste Es un pastel De limón Si Para nosotros Es pastelito De limón Un leonado Pero pastel de limón Claro Bien decoradito Elegante Muy bonito De caché De los que te lo hacen Los Los pasteleros De alta gama Los de estrella Michelin En un futuro Podéis hacer un directo Con los mejores Layering y propuestas Es que yo no soy Muy de layering Yo tampoco Es que Yo estoy de disfrutar Los perfumes Y lo único Que utilizo para layering Es el vainilla 28 Y el pure más De Nancy Sordaliga Yo es que he hecho Pocos layering En mi vida Y a veces Me ha salido alguno Como me pasó en su dieta Con los comandos Me puse la belle La belle con el Con el acuolina Con el pink sugar Porque ese día Me había puesto uno Luego me puse el otro Y no se había terminado de ir Y dije Ah pues mira Combina bien Pero que Que normal Es que creo que Si tienes un buen perfume Me da un poco de cosa Como que mezclarlo ¿Sabes? Ese tuberosa Que será la semana De Daniel Daniel Que sepas Que vienen Esas ventas Por aquí Good or fire Tengo ganas de probarlo Tenemos Que por cierto Cuando me pedí El olé de Monegal Me pedí uno Que es el Crying of Fire O algo así No Crying of Evil De Stefan Amber Lucas También Mira Eso es un cuero Ese sí Que no me gustó nada Y que es el de la serpiente Pero el que tira Color berenjena Dije Mira que había Para probar Pues como Y me pido ese Que luego probé otro Que es el Wish Come True Que parece una fantasía El frasco El frasco es Es que es de cuentos De estos de Disney Como digo yo De película de fantasía Ese me gustó más Pero el del cuero No me gustó nada La secretaria Paula Sienta Es que lo de Paula Sienta Pasó allí Pasó en su casa Porque creo que Me estaba hablando de pi Y yo estaba sentada Y dije Paula Sienta Digo diciendo Que tengo que estar Y dije Ay tía Te ha hablado muy mal Es muy muy chulo No es el terracota El rojo Es el rock El sí El color terracota El rojo Es el crimson rock O algo así De amuas Ah vale Vale Yo me compré Tu veloza Por Noelia también Daniel Págale a Noelia Por favor Una comisión Daniel Con que me mandes Uno de cien Ya está Ya está Todo pagado Repónmelo Y ya está El miércoles Que siempre estáis Con el show Os cuento Ah vale Genial Ah vale Vale La nueva tendencia De los efectos especiales Supongo que se refería Ah vale De poner el directo De pago Este Ah A ver A ver si se puede El siguiente Hombre Cristina Ya verás Que es que Cuando pruebes eso Vas a decir Todos los nardos Que he probado hasta ahora Vamos Que no Que no Y le montar Lo conocen No Tenemos El de calotinis Que pintón Haría pedido Solo para pedirme Ese ahora mismo Con el tema Del verano Porque es verdad Que el coffee Adict El de chocolate Al final Yo creo que pasaré Porque es un chocolate Tan realista Que dices Tú cuando me pongo esto Para estar por casa Y para estar por casa No Pero el de montar Uff Que pinta Estaría muy muy bueno Un directo con Daniel Josier Es cuestión de verlo A ver si cuando esté El hombre un poco más Porque o sea Ahora estaba Iba a estar de viaje Por Por Estados Unidos O Por Costa Rica Creo que iba a estar O República Dominicana Por ahí iba a estar Y iba a estar Súper liado Pero si a la vuelta Le apetece Vamos Nosotras más felices Que que vamos Aparte de que Con Daniel Aparte de hablar de perfumes Te reyes Un buen rato O sea que Es que es un cachondo mental Un showman Sería un gustazo La presencia de Daniel Y que se enrolle Y nos haga un descuento Que vaciamos la web Me lo creo Me lo creo Daniel sin existencias Por lo menos Del tuberoso seguro Y del Black Widow Ahí Pero Como venga Daniel Y le digamos Daniel Hace un descuento Decir Mira os vais a tomar Por Por ahí Porque sacamos cosas Porque el pobre Cada vez que va a un directo Algo le sacamos Me da mucha pena También pobre chico Tenéis que pedir Nada Yo nootras felices De que le compré Perfumes Porque es un amor De persona Bueno mira Aquí la gente Está encantada Con la idea Venga Daniel Ya hasta nos han preparado El descuento Y todo Paula no es 25 Y 25% Cuidado Ay que memeo Yo me compré De 100 Di que sí Hiciste muy bien Hiciste muy bien No hagas como yo Que me compré De 50 Por comprarme el otro Que oye Yo con el hambre tabac Super feliz Pero si llego A saber Lo que era tuberosa Yo me hubiese comprado De 100 Del tirón Yo lo que diría Es que es Es un show Te ríes muchísimo Y hablando por privado Es que Mira Puedo contar aquí Públicamente Verás a ver Yo le Estábamos hablando Un día Y yo venía De la compra Hoy Que rosa Es verdad Ya sé lo que vas a contar Venía con las bolsas De la compra Esto que dices tú Me están cortando La circulación Mi marido Me estaba esperando A tomar por saco Por una cuesta Para arriba Y yo estaba subiendo Y tú Yo tonta Mientras le mandaba Una nota de voz A Daniel Entonces yo estaba Y yo le decía Daniel no pienses Que estoy Ni haciendo nada Que estoy subiendo Una cuesta Cargada con las bolsas De la compra Y el muy Me responde Sí, sí A mí también me encanta Hacer esas cosas Cargando bolsas De la cosa Es que es un cachondo Te ríes muchísimo Con él Como lo veis Es en conversaciones Privadas Es un espectáculo Sí, sí, sí Tengo ganas De dejar Ay, esa Tiene buena pinta Pero no la hemos probado Así que no te podemos decir Yo me acabo de coger Tuberosa de 100 Por culpa de Noe Que me está haciendo arruinar Dios mío Daniel Págale a Noelia Por mandar un tuberosa de 100 Daniel Que me queda muy poquito Mentira Pero no Pero mandale un mensaje Dile oye Daniel Que sepas que los tres tuberosa Que se acaban de vender De 100 mililitros Los he vendido A ver Yo creo que de repente Si ve que en cosa de dos horas Se ha empezado a vender ese perfume Es por algo Algo ha pasado Aquí Hacia aquí Aquí Daniel ha hecho el mes El mes no sé Pero el día seguro No, no Hoy desde luego el día Vamos Ay, por favor Que me veo Si tengo Black Orkid Vale la pena Para Black Widow Ana Es que cuando pruebe Black Widow Black Widow Black Orkid Te va a parecer Un body spray Vas a decir Bueno Pues voy a vender Black Orkid Y me voy a quedar Con Black Widow Escúchame Si te compras Black Widow Black Orkid Te lo vas a quitar De en medio Te lo digo ya Seguro Es que Es fen fatal Es diosa Sí, sí Es mujer encuerada Vamos Además nos contó La historia Y todo Sí, sí, sí Me daba la curiosidad De por qué le puso Black Widow Al perfume Y de hecho Se lo pregunté En un directo Cuando vino Cuando nos hizo Creo que fue el día Que nos hizo el descuento Sí Y se lo preguntó Y nos contó Y por aquí Le pediremos Que os cuente la historia Ah, vale Pues entonces me callo Está muy chula Para que la cuente Sí, sí Hola Carmen Hola Super like Muchas gracias ¿Cuánta gente somos? Me sabe que 99 99 99 personas Y estamos 121 me gusta Madre mía Qué maravilla 122 me salen Qué maravilla Muchas gracias Chicas me tengo que ir Un abrazo Un besazo enorme Cuando hagáis Estas cosas De decir Voy de parte De Guiño Guiño Black Widow También Mira Yo te digo Una cosa Y lo digo aquí Fue el primero Que me compré El Black Widow Y yo cuando me llegó Le dije a Paula Dios Paula Esto lo necesitas En tu vida Me dijiste Literalmente Me he puesto Era invierno Me he puesto un jersey Por encima Y esto es un taladro Me está saliendo Por fuera del jersey Claro Yo me lo probé aquí Porque ese llevaba perfume Pero tenía muchísimas ganas De atomizarlo Me lo probé aquí Y traspasaba el jersey Es una pasada Uy De verdad No es que Una maravilla Es que me mea con Cristina A ver Yo si me tengo que ir De embajadora Donde sea Pero vamos Ya solo A través de los vídeos Mira Oye Yo No de verdad Súper contenta Se lo merece Madre mía Pues voy a mirar No puedo La página de Atelier Del perfume Que es la página Del tenéis Set descubrimiento Sí Aparte Viene con su bolsita Que yo ya no sé Cuántas bolsitas Tengo cuatro o cinco Ya No sé Tengo una de bolsita ¿Cuatro o tres? Pues mira Tengo que tener Yo tengo tres Una, dos, tres, cuatro Creo que tengo cinco Porque cuando nos mandó Tres o cuatro Estoy dudando ahí Cuando nos mandó el perfume El de Vanir el Coco También nos metió una bolsa Y cuando nos mandó el colgante Entonces tengo seis Pues es que tío Me da pena Que son Es que claro Son súper bonitas Tío Y son de calidad La roja y la negra Yo solo tengo negras Tía Intercámbiame una Ah vale Yo te doy una Ya ves tú Viene Santa Ana Me lo pido Para mi Ya buscando ¿Cuándo? Es verdad que Santa Ana Es ahora ¿No? Dentro de cinco días O así Pues mira Ya aprovechas Pues mira Ana Ya tienes las cosas Otro más A ver Yo creo que Cuando Yo creo que Cuando nos O escuchan ya Viendo algún directo O viendo vídeo Lo que sea Porque yo cuando empiezo Ay Ay O cuando estoy en el ordenador Y mi pareja me escucha Empiezo yo A resoplar Y dice ¿Qué? ¿Ya has visto alguna oferta? ¿Ya has visto alguna cosa? Digo Sí Yo soy más escandalosa Bueno tú es que formas una Soy un meme Tengo que vivir siendo un meme Sí Las ocho y media de la tarde Yo todavía sin enseñar Tropecientas cosas Ni hablar de lo que tenemos En la Weasley Bueno yo creo que eso Va a quedar para otro día Porque si no Bueno Muchos los hemos dicho Hasta la próxima Gracias por compartir con nosotros Muchas gracias corazón Gracias Daniel te puedo devolver Yo su una Y me lo cambias por Black Will Pero hombre Si no te convence Yo su ne Véndelo Claro Y te compro Black Will Claro A la hora me tengo que comprar Black Will Madre mía Nada De repente va a haber Daniel un subidón de venta En perfumes de mujer Que va a decir ¿Qué pasa aquí? Nada Vosotras mandarle mensajes Decirle Daniel Va por Instagram Noele ¿Por qué nos están haciendo? Esto viene por el directo Que han hecho No era el Paula Eso eso Vaya Tenía esperanzas De que no tuviera Ahora procedo a comprarlo Ay Dios mío De mi vida Yo sé Que ahora mismo Estaréis diciendo Me cago en la leche Pero cuando llegue Estas maravillas Vais a decir Totalmente Sí Totalmente Espera Que me he perdido este Y no celebro los santos Pero en estas ocasiones Pues mira Oye pues voy a mirar Cuando es Santa Paula ¿Sabes cuándo es mi santo? Yo es que no sé Ni siquiera El 25 de diciembre Cuando pone la natividad Del señor Pues es Santa Noelia Y Santa Natalia Vamos Me piden una época El mío es el 26 de enero Pues amiga Daniel es un cachondeo mental Sí, sí Totalmente Mis cuatro hijas Se van a quedar cinco Les pones piedras con arroz Que Noelia y yo Lo hemos hecho algún mes Y se pasa bien Arroz con piedra Ay qué pedos De verdad No, yo estoy igual A ver, a ver, a ver Ya me tiene obsesionada El índigo Tanzan y Darmani Prime Me llevo una racha de gastos Pero no paro de darle vueltas Es que ahora está de oferta A mí es que el índigo Mira que me gusta el pachuli Pero Me quedo con el magenta Sí, el magenta Me gusta más La verdad Llevo intentando vender Josune desde que lo compré Y nadie lo quiere Y porque Hostia, va a decir Vende Deacon Y a lo mejor La base de Deacon Lo consiguió Y lo abres a Split A lo mejor la gente Sí A mí me llama Hambre Tabac Hambre Tabac Es una pasada Lo compré Junto con Tuberosa Y es una maravilla Pero no para ahora La verdad Los otros sí Bueno En plan Without Tapos Que sea muy verani Mira que rápido está Santa Paula 29 de junio Pues ya ha pasado ¿Cómo? Pero si a mí me puso En enero A ver cuántas Paulas Hay al año Leche Santa Paula de Roma Me pone Bueno Pues como si es de Roma O de Grecia 29 de junio San Pablo Ah, vale Dice por aquí Mira a ver cuándo es Santa Seguro que la hay Noan El Abrotano En el Black Widow No se nota Te lo digo Porque hemos probado Perfumes con Abrotano Y es una nota Que se siente enseguida Pero en el Black Widow El 15 de agosto El 15 de agosto Es Nuestra Señora De Aitchiver Pues mira En un mes Te puedes pedir algo Algo te puede caer Bueno chicas Pues yo también he caído Acabo de pillar El tuberosa Daniel Paganos Bueno Yo os invito Encarecidamente A que le digáis A Daniel Que vais de parte nuestra Ya que estáis viendo Aquí el directo Ir a Instagram Mandarle un mensajito Que aparte es muy amable Y siempre contesta La mayoría de las veces Y decís Que venís de parte nuestra Sí Hola Roberto Yo tampoco Pero este año Voy a obligar a que me lo celebren Dí que sí Poniendo presión El mío es que como Caen 25 de diciembre Fum, fum, fum Pues claro Se me junta con las navidades Y Esto es como los niños Que les cuadra su cumpleaños El 24 de diciembre Es una putada Sí La verdad que sí Pero nací un mes antes justo O sea que Maravilla Llego tarde Pero dejo like Y luego os veo Vale Roberto Vale Roberto Un besito Buf, qué pereza Lo de los dicantes Eh Tuberos, perdón Sí, sí Te hemos entendido Te entendimos Laura Te entendimos Es que mi hija se llama Paula Y se celebra cuando San Pablo ¿No? Bueno, pues puede colar Voy a llamar a mi padre otra vez A ver si cuida Toma Daniel descuentito Hombre, yo os digo una cosa Con la de compras que estáis haciendo Yo creo que Daniel Como nos haga un descuento aquí La liamos parda, eh Empezando por ti ¿Por mí? Empezando por reponerme yo El tuberoso de 100 Para tenerlo ahí ya de repuesto Y no sé qué Ah, bueno Me compraría Ketzali Le tengo muchas ganas Ketzali me lo compraría Sí El mío 24 de julio Así que estoy Ese es el día del cumpleaños De mi marido Uh, sí Y de mi cuñado Pues mira Dentro de nada Estás en el momento, cariño Es una excusa perfecta Cristina, es momento perfecto Hola, Paula ¿Cuál de Carolina Erra descatagologado Buscas? El del que enseñó Raquel Ander de sí Se llamaba Ay, no me acuerdo El lila, ¿no? Sí, el que era De cosas de mar Pero no me acuerdo No me acuerdo El nombre No, yo tampoco Creo que era Ander de sí O algo así Cuando Daniel venga Era descuento ¿Anja? Anja Anja diciendo Nos va a mandar A tomar por saco Ay, pobre Dolores Que dice Qué pena no saber Comprar por internet No me aclaro Quiero el tuberosa Ay, Dolores Seguro que alguien De tu familia Te puede Te puede ayudar Busca la página En Google La telier del perfume O pones tu verosa Daniel Josier Directamente en Google Y ya te va a salir La telier del perfume Y ahí le das Añadir al carrito Y pagar Voy a poner el link Del perfume ¿Vale? Directamente Te iba a decir Si no, hombre Le podemos Tía, podemos compartir pantalla Un momento Y le decimos Cómo se hace Sí, un momento Si no te es difícil ¿Eh? Porque la pobre banda Caritas llorando Está sufriendo Espera Eh, espérate Que no encuentro ahora Ve si quieres Mientras contestando Vale, a ver Eh Laura pone Tenéis que ir lavándole La cabeza Que tengáis un grupo De sabuesos Perfumiles Dispuestos a gastar Dinero Si hay discusión Ausi pone Pues mi santo Y mi cumpleaños Es el mismo día Bueno, pues doble regalo Aquí tiene que ser doble Espérate Que voy a A ver, Dolores Que te vamos a ayudar A hacer la cesta de la compra Que no se diga Que no hacemos esto Por vosotras ¿Eh? Claro que sí Mira Se ve, ¿no? De momento no Ahora Vale La página es esta, ¿vale? Atelierdelperfume.com Que si acaso Ves que ahora Mientras lo hacemos No Es muy rápido Tal Luego te ves en directo Otra vez Y ya ves como Claro Y te lo puedes ir pausando Vale Tenéis aquí tienda Bueno, pues aquí tenéis Daniel Josier Hombre Obviamente Si vas a comprar Te tendrías que ir A mi cuenta ¿Vale? Y aquí pues Tendríais que registraros Pero a lo mejor Puedes comprar como invitado O también puede ser Para que no se líe tanto Lo digo Bueno Daniel Josier ¿Vale? Y aquí tenéis Los perfumitos Y tuberosa Lo tenemos Aquí ¿Vale? Ahí se opciona Si lo quieres De 50 o de 100 Claro En tamaño Pues eliges Lo quieres de 100 125 mililitros Y 125 euros Y 50 mililitros 90 euros ¿Qué lo quieres? Pues añadir al carrito Luego Ver carrito Aquí a la derecha Le das Ver carrito Y ya pues Te carga ¿Vale? Ya pues Le darías A proceder A la compra En este caso El envío Creo que es gratis Metes aquí Tus datos Pues nombre Dirección Localidad Bla 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 Correo Ta 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 Y ya pues El método de pago Que sería Aquí O tarjeta Que ya pues Tienes que meter Los datos De la tarjeta Y darle a realizar El pedido O con Paypal Que tendrías que acceder Dándole al botoncito Este amarillo de Paypal Ahí inicia sesión Le das a apagar Y ya estaría Eso es Luego aquí también Tiene más líneas La línea Signature Que es donde está Black Widow Está aparte O sea lo que es Daniel Dozier Es la colección normal Y luego la Signature Que es la que tiene Black Widow Está aquí ¿Vale? Que en este caso Solo está el tamaño de 100 No hay tamaño de 50 Así que para quien Vamos Más publicidad Que le estamos haciendo Así que Dolores Espero que Oye ya no es la primera vez Que mi madre Quiere comprar algo Por internet Y le hago una grabación De pantalla Para explicarle Cómo tiene que comprarlo Es muy cómodo Comprar a la página De Daniel Es todo Y aparte Le pido súper rápido Por esa parte También ¿Vale? A ver Sigo por aquí Mejor que no sepas Comprar Dolores Pobrecita Que ya se lo quiere comprar Pobre mujer Desde ya Ya seis Esto ni que fuera Perfume de Mercadona Es que yo no sé Cuántas habéis Y ahora que la habéis Comprado en el momento Seis personas Madre de Dios Nada Daniel Uno de 100 mililitros Ya con eso ya Tan he ganado Voy a cuenta Muestra casi 700 euros Real 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 Casi mejor que no sepas Dolores será tu ruina Mira Raquel Hola Raquel Hola Raquel Ya hemos anunciado Que el domingo que viene Vas a estar aquí Hemos avisado Que vas a venir Con perfumitos árabes Con nosotras Eh Nada Hoy vamos a estar Hasta las nueve Ya está Hoy se alarga Pero bueno Esta es la cosa interesante Y somos 100 personas Están aquí Aguantándonos Aguantando Ander de Si Lo tengo Paula Entero Lo compré hace una semana En el Duny de Aires Sur Una reliquia Si te interesa Dímelo Eh Corazón Háblame por Instagram Eh Aires Sur Coño Eso está aquí Porque Ana es de aquí De Sevilla también Coño Noelia Pues vete a comprarme El perfume Vale Paula El Ander de Si Ah vale El de Carolina Herrera Vale vale Druni de Aires Sur No he ido nunca ahí Pero bueno Si hay que ir Se va Eh Hola muy buenas Raquel Fue un milagro Encontrarlo Porque está súper Descatalogado Si si Pues nada Habrá que ir a bichearlo Dolores no aprendas Que te arruinas Y la tortilla Hoy no ha salido La tortilla Ya tenemos que buscar Algo nuevo La tortilla Ya está motrilla Ahora hay época En el momento Es padrón Unos pica Y otros no Justo Ya sabemos Lo de la semana Que viene Eh A mí me pasa Con mi cumple También en navidades Casi Eso es una putada Chicas buenas tardes Me retiro Un besito Un besazo corazón Otras a hueso creado Daniel os debería pagar Comisión con perfume Me parece correcto A mí también Me parece perfecto Yo dinero no Un perfumito Así de vez en cuando Yo que me dé perfume De vez en cuando Bueno me mandó el último Pues hay que decirlo Eh Un momento Antes de que termine El pedido El Discovery Set Es el de 60 El de la caja negra Es el de mujer Uy pues espérate Espera espera Déjalo miro yo Vale Sigo contestando Comentarios Uno de cien No tiene que mandar Uno de cien No te tiene que mandar Tres por lo menos Yo con que me manda La tuberosa de cien De verdad Yo feliz Aunque bueno El que sale También está bien Las cosas como son Viene el tuberoso El de la caja negra De 60 euros Que trae esto Ostras No pone que trae Espera Ah es que trae Las 10 fragancias Ah trae las 10 Claro trae todas O sea es unisex Trae quechali Tuberosa Hambre tabac De cuántos son Dos mililitros Está muy bien Lo podéis probar todo Menor harina signature Que va aparte Pero ostras que son 10 Son todos Los de la colección normal Si te causa curiosidad Yo lo probaría Porque es que además Los perfumes de Daniel Son potentes Viene el tuberoso y el widow Madre mía Ana Apare Ana lo sentimos mucho Pero una semana Nos lo agradecerás Vas a estar muy feliz El próximo Nos lo imaginábamos Raquel Ya esas medievales Me imagino que las estás disfrutando Me alegro mucho Que bien Raquel por aquí Raquel que yo no sé Ni cómo está por aquí Porque ni la esperábamos hoy Porque sabemos que está De fiestas medievales Ah que solo quedaba una Solo llevo ella Bueno me quito por ti corazón Porque la verdad Está difícil de conseguir Bueno pero sabiendo Que hay por ahí algún descatalogado Igual algún día Me dejó caer por ahí Le convenzo a este Y le digo Podríamos ir Raquel no vendas Under the Sea Para mí ya te lo digo Ya está No lo vengo Ya está Entiendo Me cuentas Vale 90 euros ¿Cómo? Vale 90 euros Y de 100 mililitros 116 Quiero tuberos En 125 Es el de Sí 125 euros El de 100 mililitros Que ya viste Es súper fácil pedirlo O sea que Sí 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 Yo me Debe de ir por los mil euros Ya Porque ahora se cogieron Otro tuberoso Y otro blanquido Dios mío Me siento hasta un poco En plan Acabamos de hacer Que la gente Compre Vamos a mandarle Ahora mismo Que lo supáis Al terminar en directo Una nota de voz a Daniel Tenerlo claro Es decirle Daniel no te asustes Porque creo que te han llegado Unas poquitas de ventas A la tienda Es normal Le he mandado por Instagram Las fotitos del perfume Paula Pues ahora después Las mire Cuando terminemos No la pregunta Me pido el set Ah vale Ah vale Perfecto Vale Perdón Maravilloso entonces Con una sirina en la mano Qué maravilla Qué maravilla Raquel Disfrútalo Tómate una Nuestra salud Ya me pido Del Black Widow A ver Es más para invierno Está otoño-invierno Más para el fresquito Pero como dice El compañero Anto No El veneno Está en las atomizaciones Yo me lo puse En las fiestas Que fui hace poco Y se lo dije a Noelia Me lo puse Me puse tres atomizaciones Que fui de noche Y lo disfruté Como una cosaca Sí Es que aparte Es un perfume Que te rinden Los 100 mililitros Porque con tres atomizaciones Vas Sobrado Sí, sí, sí ¿Dónde vende Raquel? Raquel cuando vende algo Lo pone por Instagram Pero no le dejamos La mayoría de las veces Es que Es lo que tiene Tener preferencia De amiga De hecho Las dos Estamos esperando Paquetes de Raquel Ahora mismo Y no pocas cosas Eso De vez de Raquel Si Si anuncia algo Lo pone por Instagram Claro Lo mire mil veces Hasta que lo aprenda Nada corazón O sea Noelia lo explico Súper bien O sea que no te preocupes Le das para atrás Y lo miras Que así te queda grabado Y lo puedes ver Las veces que ha bajado Sí De hecho De aquí a 15 minutos Nos vamos Voy a retomar Porque aquí me quedaba todavía un poquillo Vale Bueno Este me lo cogí a primeros de año Que esto es creación también de Daniel Solo que es para la firma Lunio Que es la marca de Antonio Defraganseando Me pedí ese descubrimiento Neroli Nostrum En algún momento me haré con él Pero es que me flipó Aquí está Cherry Fever Me flipó este Cherry Fever Lo que pasa es que lo pillé Como por febrero o marzo Y ya me pilló un poco más la época Pero esto es Aparte esto dura A mí me dura todo el santo día Mirad el colorazo que tiene Y ya venía con colores O sea Es Una cereza Es verdad que sale muy cereza piruleta Pero luego empieza eso a tornar Amaderadito Cálido Especiadito Oh De verdad Es un perfume súper sexy Para mí sí es súper sexy Es unisex Pero es verdad que yo lo siento más Tirando a lo femenino Obviamente No vamos a entrar otra vez En el bucle de la danza Porque ya la danza da más vueltas Ya que vamos Luego tengo aquí pues Uno de mis bebés más queridos Es que es el Lilac Love De Amuash El segundo que me compré El segundo Amuash No el segundo frasco Maravilla Lilas Con un chocolate Con un chocolate como un cacao cremoso Dulce pero muy suavizado Es que yo este lo veo como No como un chocolate oscuro Como podría ser el Insomnia Sino al revés Un chocolate con leche Bastante Bastante suavecito Una maravilla De perfume Que fue amor a primer olfato Junto con Uy Es que los tengo ya Ay que no llego Junto con este Que fue el primero Obviamente iba a ser el primero El Love Mimosa Que ya sabéis que es Pues Si tuviera que coger Pocos nichos Uno de ellos sería este Es que esto es Vamos La delicadeza Naturaleza Pulcritud Todo junto En un aroma Es una maravilla Si podéis en algún momento Probar ya sea mediante muestras O lo que sea Por lo menos estos dos Porque estos son de la colección Secret Garden Que lo completarían con tuberosa Y con Love tuberosa Y con Blossom Love Lo parás que tuberosa No me Me decepcionó un poco La verdad Voy a continuar Ya y termino Porque realmente me quedan Dos Y no me he dejado ninguno Bueno Olé De Monegal Que este ya os lo enseñé O sea que no voy a dar más vueltas Lo tengo también Ya lo ha enseñado Paula Y esto que no Se lo he enseñado Porque todavía no he enseñado Las compras del mes Pero Me lo vendió Merce Y me lo ha regalado Mi pareja Que es Chachán Herba pura Qué maravilla Entero Porque Merce lo tenía entero Y como tenía Olores muy parecidos Pues decidió vendérmelo Y aparte que tengo Veinte mil clones Adoro O sea de verdad Para una persona sola Con cincuenta mil litros Vais que chutáis Y es decir que la detonante Del amor derba pura De Noelia Fui yo Eso es verdad Que a ella no le llamaba La atención Y yo le dije a mi marido No te gastes toda la muestra Que se la mando a Noe Y ha venido de vuelta Porque le ha mandado Muestras derba pura Sí Sí porque luego Me mandaron varios compañeros Dican Y dije bueno Pues ahora que voy a tener yo Pues empecé a mandarle De vuelta Pero fue probarlo Y es que ha sido obsesión O sea llevo desde entonces Comprando Que si el del mercado No es el de Divine Ya no sé cuántos tengo Pero es que me encanta Es un aroma Que me flipa Y yo creo que Ah bueno Y el Último Armani Te arrastro No me arrastres Que tú también Te lo vas a comprar Aún me queda Medio del Split Yo es que estoy empezando A gastar el Split El Dican ahora Porque digo Para que Pues el Blue Turquoise Que también lo tenéis De promo En el Corte Inglés Y que si queréis Un descuento extra Gracias a la información De nuestra querida Eugenia En la propia página Del Corte Inglés Tenéis la opción De registraros en Mimo Que es una cosa Del Corte Inglés De promociones y demás Y os dan un 10% De descuento Con lo cual Se os queda en 195 euros 100 mililitros De 260 Que vale normalmente 255 Sí Eso sí No esperéis No esperéis Ni que os protejan El perfume Viene bien Todo viene bien Pero que ni regalos Ni muestras Ni nada de nada Pero esto es Un avainillado salado Amaderado Vamos Y yo creo que ya terminó Y si me dejo alguno Pues Prefiero leer comentarios Que estamos muy entretenidas Ya para terminar Hoy me lo he pasado Pipa La verdad Me estoy riendo Bueno Bueno Están 92 personas Aguantándonos Aquí en directo De verdad Muchísimas gracias Es que hoy Está muy divertido Y muy Muy de partiendo La pana Hoy Joder Bueno Estamos a mitad De mes A mitad De mes Yo creo que Yo no sé O sea Para superar Lo que os habéis gastado En el directo De hoy Yo no sé La semana que viene Bueno La semana que viene Va de árabes Árabes O sea Que viene cargada La cosa Pero los árabes Son más baratitos Y eso es lo bueno Hay que compensar A ver Que yo ya no sé La sidra De Raquel Aquí Ahí De fiestas medievales Con lo que habrá mucha peña Raquel patrocina El tuberosa Para que nos haga Descuento Daniel Raquel No Raquel no tiene El tuberoso Sí ¿Lo tiene? Creo que no No Ese de lunio También me llama Pero tiene que ser Para mí Es que Charlie Fiver Es una maravilla Charlie Fiver Es muy guay Uy 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 Ese caer adelante Lo tengo en la lista Besitos Que me voy a tomar birras Por ahí Luego os termino de ver Un besazo Silvia Un besito Silvia No, si vamos a estar Diez minutitos Y nos vamos Que llevamos ya Una hora más De lo que solemos hacer Cuando no vienen Mis nietas Que son mis amores Me distraigo mucho Con vosotras Se me ha hecho la tarde Muy cortita Ay que amor Gracias dolores Gracias dolores Ay Que tierno todo Mira que es precioso El bote de herbapura Es que es divino Cuando lo abrí Estaba Ese tercio pelo Doy fe Doy fe Súper bonito En mi piel Herbapura es horroroso Me da nada Es que pena Uf Yo la verdad Es que lo adoro Ay que por cierto Me acordé Te acuerdas que Ayer no Antes de ayer Fue ayer Cuando fuimos a por cena Fuera No antes de ayer Noelia Antes de ayer Es que es verdad Antes de ayer No es tu secretaria Os dais cuenta Parece que Parezco Tengo la cabeza Uff Bueno pues antes de ayer Cuando fuimos a por cena Que te dije Al final no he ido al KFC Porque no estaba en el menú Me fui a Bueno pues cuando Iván estaba pidiendo En el Burger King En la En la Esta Coño es verdad Que me lo empezaste a contar Y al final nos liamos No te lo conté Pues me acordaba ahora Y de repente Me viene así un A herbapura Era el de Mercadona Obviamente Lo llevaba un niño pequeño O sea un niño Que tendría 10-12 años Y claro Porque me vino un rafagazo Y dije Esvapura Y dije Esto es el retro Del de Mercadona Que me ha pegado Unos hostiazos Que las cosas como son El de Mercadona Zumba Que flipas Pero me quedé así Y claro digo Digo Huele a herbapura Y me quedé así mirando Como diciendo Madre mía Hasta en el Burger King Y yo Noelia ¿Cuál sería Tu próximo Amuash? Pues de momento Ninguno Es que Con Amuash O lo pruebo antes No sé No creo que me tirara A la piscina Tan a lo bestia De momento Con los dos Que tengo Estoy contenta Tendría que probar Algunos Si no Mientras de momento Nada Dejemoslo Que ya está Bastante la wishlist Petada Uff Me encanta Arvapura Es que es un perfume Que amas O odias Yo creo Uff Cristina Que mala pata Que te pase Eso es un olor Increíble Si La verdad que si Y se lo di a oler En mi piel A mis hijas Y me dijeron Lo mismo Pues debe de ser Que hace mala química Con tu piel Si A mi me ha pasado Con Eso nos ha pasado A todos Con algún perfume Pero había Con que Ah bueno Con mucho Por ejemplo Muchos de los de Zara De las ciudades En pieles Que eran Horror O sea El London El London A mi me encanta En papel secante Y en mi piel huele Horrible A mi me pasó Con ese Y con el de Seúl Me quedaba O sea Pero de olor El de Seúl Me parece vomitivo Bueno Si Es que el de Seúl Yo creo que directamente No me gusta nada El olor Eh Si Nos aguanta Vamos Nos divertimos Ay muchas gracias Nos alegramos mucho Aunque os hagamos gastar Eso si La gente Ah claro Es que este mes Por eso estáis gastando Tanto He de decir Que el Este del Ervapura Este Me ha caído Porque mi Pareja cobra La paga extra También Y me ha dicho Un regalito Y yo pues este Porque me hizo Merce ¿Sabes alguien que lo quiere? Digo yo Hola Yo A mitad de mes Ya ni se siente Ni se padece Bueno es que Nuestro mitad de mes Es a día 6 ¿A día 6? Me estoy tirando El día 3 Que el día 1 o 2 Que cobré Y empecé a pagar cosas Y de repente Me quedé así En plan Joder Qué putasco La paga extra Que acaba de entrar Y ya está saliendo Rapidito Sí Me lo decís a mí Que te He dejado 300 euros En el mecánico Y 280 Comprar al perro Jueves que viene Eso es verdad Qué maravilla de perfumes Qué maravilla de directos Ay muchas gracias Es que dijimos Jolín Últimamente preguntáis mucho Por los nichos Y dijimos Pues leche Vamos a sacar los nichos Todos los directos Variaditos Así tenemos de todo Un poco Claro Ay gracias Nancy Gracias Ah mira Así que lo tiene De 50 Mal Lo tenemos que tener De 100 El tuberosa Va a ser Como la vievel Todas oliendo igual Pues qué maravilla Prefiero eso Que la vievel Mil veces Es que Vamos Si oliéramos Todas a tuberosa También te digo Que iríamos Todas haciendo así Qué maravilla Huele por todos lados Hoy no está más espabilada Porque está fresquita Se le nota ¿Verdad? No me estoy queriendo morir Y acabar ¿Te das cuenta? Porque estoy aquí Alargando el tema Porque estoy tan ricamente De hecho Lo he puesto hace un rato Y ya estoy fresquita otra vez Además Probe equivalencia Igual Joga Qué pena ¿De qué? De la herbapura No a ver Si está claro Que si no Va contigo El aroma Pero bueno Piensa que Será por perfumes A mí me pasó Con Romer 2 De Lambdown Se quedaba en mi piel Como un deje de cebolla Uff Uff Terrible Qué horror Ay Y me pasa también Con herbapura Joga Pues nada Se ve que herbapura No Bueno Hay gente que dice Que le huele a sudor Ojalá A mí me huele Súper sudar A mí me huele Si os huele el sudor Así Embotellarlo Que sacáis pasta Es el directo Convertido de YouTube Muchísimas gracias Muchas gracias Cristina En fin de mes Haced uno De super low cost Porfa Que quiero comprar La Dyson Sobre este paso No te llegaría Un palo de escoba Delo Oye Mira Te compré Una mopita En el Lidl Muy Ay tía Lo de las de los recambios De estas que le vas cambiando Tía De estas que le das así Y le cargas Abajo un depósito Ah Y le Bueno No voy a contar Lo que hice Porque es ilegal Pero La mopa Venía con Un recambio Lo ponía en la caja Vale Es una mopa de estas Que le apretas Te echa el chorro Y tú pasas la mopa Muy básica Valía 8,90 Y yo ya había tenido una Y venía con un recambio O sea Con una Almohadilla Y yo Joder Una almohadilla Si la he hecho a lavar Entonces yo Abrí otra caja Cogí una almohadilla Y la metí en esa caja Alguien se llevó Pero ¿Cuál es mi sorpresa? Que al llegar a casa Alguien ya había tenido Esa idea Porque en mi caja Venían 4 recambios Cuando solo traía uno Porque lo ponía afuera O sea Que hubo alguien Que empezó a meter Recambios en la caja Y no se la llevó Al final Y luego Por gente así Las cosas Vienen precintadas Y selladas Y ya estaban abiertas Que yo siempre me quejo De la gente Que en el libre Abre todo Y lo tira todo Pero estaba abierto Yo lo siento Me porté un poco mal Ya podéis ponerla a parir Si queréis Sí, sí, sí Ponerme a parir Pero vayas O sea que Ana Si no te llega Pálpalo de escoba Cómprate la mopita Del libre Pero revisa antes No voy a hacer Que te lo hayan robado El repuesto Ay la madre Que pario La vievel No Nenas Quiero vender Mis perfumes De diseñador Bueno Depende de lo que tengas Igual nos interesa Bueno María Puedes enseñándolos Por privado Sí, sí Por Instagram Aunque ahora mismo Me viene muy malamente Sí No viene muy malamente 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 Jolines Yo tengo el carro lleno De árabes En Deluxe No sé si esperarme Al domingo Que viene Laura Espérate Es un consejo Espérate A mí me huele A sudorrancio ¿Ves? Sí, sí Es que ya No es la primera vez Que lo oigo Me podéis orientar Todos son de 100 mililitros Hombre Yo Si no te urge venderlos Mándamelos por privado Porque a lo mejor Hay alguno que me interesa Si te urge Ponlos en Vinted Ni para Ni para Mopa Nos va a dar Ni para Mopa Es que la Dyson Yo la veo Y digo Qué guay Luego veo el precio Y digo Yo tengo una de CECOTEC Que me valió 180 euros La Rockstar Y eso es una maravilla Yo no voy a hablar De mi aspiradora Ni de dónde vino Bueno Sí lo voy a decir Sí lo digo Sí lo digo Sí lo digo Hostia Me acabo de acordar Claro Pero a que nos vamos a reír Mira Ya has puesto a reír Y ya que estamos Espera Espera Voy a fumar el último cigarro Literal Porque luego tengo que ir a por tabaco Necesito mi abanico Mira ¿Sabéis de dónde viene La aspiradora que yo tengo? Fue el regalo De este año pasado No De la anterior De mi suegra Por mi cumpleaños O sea Tú te quedas con cara de ¿Me estás llamando guapra? O sea ¿Por qué? Yo que me curro los regalos Que busco cosas que le gustan a la gente Y me regala Una maldita aspiradora Y lo peor de todo es que ya lo sabía Porque ya me habían dado pistas Y yo en plan No será una aspiradora Sí, sí lo era La gente regala Sí, una Dyson La más barata de la Amazon Literal 35 euros Ay, no puedo La pobre todavía aguanta Lo que dé Digo, pues el día que reviente Reventó Pues sí, Javi Sí, pero es que el año pasado No se quedó atrás El año pasado fue El neceser de Dumbo Del Mercadona Que bueno Eso por lo menos Era algo que quería Un cenicero Del chino Y un citurón del chino Más feo Vamos Pues ahí ya está Pues ya lo he dicho Sí, lo digo Este año En unos meses Pues a ver qué viene El 24 de octubre Es mi cumpleaños Bueno, tenés claro Que las compras de cumpleaños Y de Navidad Las vais a ver en los directos También O sea Sea bueno Sea mal Es verdad Podemos hacer directos Por nuestros cumpleaños Ay, qué bueno Hijas mías Ay A ver Creando hype Con mopas También Es que está muy bien Está muy bien Yo es que La aspiradora Es lo que más Porque con el gato Y la chinchilla Con la de pelo Que sueltan Chicas Por cierto Les voy a poner Una demanda Ni sé los pedidos Ay, qué susto Dios mío Me acojonaba No te asustes Vamos Una demanda Por hacerle gastar Ni sé los pedidos Que he hecho Desde que las veo Liberum Le ha pedido Brutal A la Tafa Pedido a Divine Asimilar Fiel seguidora Desde Canarias Un besazo Un besazo Guapa No nos denuncies María Aquí tienes Muchas posibles Compradoras Madre mía Es que de verdad Aquí hay Vamos Las tarjetas Black Pues yo tengo Escoba Y siempre funciona Uy, yo que con la escoba Con la casa Que es de dos pisos Me muero con la escoba Otro directo Que me quedo entero Con vosotras Me paso Me lo paso Gracias Bueno, que sepas Que te apareció Una compradora Para el set Descubrimiento Capitán Aroma Te lo quería comprar Sí, Jesús Capitán Aroma Creo que también Tiene cuenta de Instagram A ella le interesaba Tu set Descubrimiento Así que mira Además del directo Es un lujo Para los fumadores Ah, bueno Es que aquí estamos Como quien está Tomando un viaje Siempre le hemos dicho Como estamos Nosotras natural Salimos aquí Igualmente Exacto, exacto Esos son los regalos De las suegras He de decir A ver He de decir Que no me ha tocado Todavía ninguna Que me haga regalos Apañaos Ay no, mi suegra A desgracia mía La verdad es que De hecho Mi suegra me regaló No quiero mentir Hace seis años O siete Tenía yo muchas ganas Del mochino Del spray famoso Aquel Y mi suegra Coitaleña Igual se fuera A comprar A sitio más Y me regaló eso Un pintalabios De Urban Decay Bueno Yo no tengo que dejar Qué linda Bueno esto es como Cuando mi pareja Me compró el pobre El primer perfume Que me regaló Porque fue el primer Cumpleaños Que ya estábamos juntos Y me compró El tío era Dick El que tengo grande Me lo compró el pobre En el corte inglés Ay Dios mío De mi vida Pues te puedes imaginar Cuanto más pagó por ese Y yo Cuando mi me compró Yo vi el de Toyboy El de Toyboy El mochino este Tío desde fuera Al Arenal Había una diferencia De 40 euros Y me compró El de 50 mililitros Y ya te digo Que se iba casi a 100 pavos Madre mía Qué barbaridad Los que van con segundas Es que si yo Me tuviera que vengar Cada vez que eso ¿Sabes lo malo? Que su cumpleaños Es un mes antes Que el mío La putada Tú te vengas en navidades Es que luego al final Digo mira Como no quiero historias Pues Si mi suegra Me regala una aspiradora Le doy con ella la cabeza Pues es que Imagínate el cachondeo Todo el mundo se quedó así Mi pareja descojonado Yo así ¿Sabes? Porque encima esto Te lo dan en la cara Y tú así Gracias ¿El ticket para devolverlo? No, no Es que no hay ticket Que te jodes Hostias No hija, no Tu suegrita Telita muy maja Yo se lo tiro Ponte luz de burgas Cuando veas Mira No lo voy a hacer Porque igual me muero Yo por el camino Antes Pero También te decirán Que en Nochevieja Me puse el sticky fingers Y dije Ahora Pues toma Y siempre me dice Que fuerte Huele O mejor Regálasela a ella Si hombre 300 euros Venga No, pero te imaginas Que llego con el Dican de Wood de Burgas Le digo Toma Mari Mira que bien huele La mato Mira O rocianla Cuando lo puse Paula Te quedaste pálida Yo creo que ha visto Lo de denuncia Hostia Es que un blancazo La suegra No se estira mucho Mientras no te regala El perfume de concha Velasco Como a mí Hostia Pero Hostia Voy a pensar Bueno, yo a mi suegra Ya le tengo un cariño Flipante Como si fuera mi madre Pero es que ahora Voy a pensar Que mi suegra es Dios Paula He escuchado De temas de regalos Derivados de suegras He escuchado peores cosas Que buenas Hombre, pues yo no tengo Por Dios No tengo nada malo Que decir Pues mira De hecho Los últimos años Lo único que nos ha dicho Que lo veo completamente normal Es que No le apete Mi suegra es de esas personas Que se agobia muchísimo Las tiendas Entonces En vez de gastarse el dinero Pues nos da el dinero Para que nos compremos Nosotros lo que quiera Perfecto Porque así aciertas seguro Sí También me viene Me parece bien Dyson la mejor aspiradora Ahora haciendo hype De la aspiradora Dyson No, y tu señora suegra No verá los directos No creo Pues ahora tú le regalas Perfumes que no te gusten Pero de los baratos Mira El sultán fatal este Dios La mato Es que a ella Todo le parece fuerte Pero la usas ¿No? Sí A ver ¿Qué voy a hacer? Pues la uso Claro Cuando reviente Ahora recomendando aspiradoras Es que es la magia De este directo Sí, sí Total A mí la mía no me regala nada Bueno, ni tan mal Cristina casi que lo Estoy leyendo Ni tan mal Va a pasar los tragos ¿Qué paso? Créeme que lo prefiero Pues mi sogra me regala Las cosas que yo pido Desde hace 30 años Qué bien No, si es que lo mejor Es que a mi sogra Mi pareja Le hace sugerencias De le puedo comprar esto No sé qué Vamos, que se la pasa Por el coño Sí, va al chino Lo primero que pilla ¡Hala! ¡Hola Manolo! Este buen señor Fue el que me mandó Los tickets Hay que decir Que tengo algunos Que canerita en rama Cuando estén con tu sogra Ponte los perfumes Que probaste el otro día Un layering De Kemi Como de Burgas Que no Que la que se va a morir Soy yo Si es que queréis ver Mi fallecimiento Sin devolución encima No, no Es que eso es lo que más Me sorprende a mí Laura ¿Qué ticket le vas a pedir A un chino? Ah, que la aspiradora Era del chino No, no Era de Amazon Coño, pues es lo que te Te podía dar un pito Pero no De hecho ella decía Caballos regalados Pero era por lo menos Aspiradora sin cable Es que encima es eso Porque la gracia De la aspiradora Que esto no lo he dicho Que me la ha recordado Paula Es que mi casa Es de dos plantas Con lo cual Para pasar la aspiradora Tengo que ir Si tengo que ir por la escalera Bajar otra vez Desenchufar Volver a O sea Que encima no es ni la alámbrica Oye, ese dio la adict Qué fuerte Yo me vengo Cada año Cada año que pasa Lo pienso Luego al final Digo, mira Uff No, de cuando Te vea Echa de luz De burgas Por detrás de la nunca ¿De dónde viene ese olor? Como la que contaba El otro día En el directo A la que me habías leído tú Eres tú Eres tú Hostia, tío Yo a mi nuera Le regalo Perfumo de maquillaje Pero una aspiradora Joder, eso no se hace ¿Ves? Tú cuidas bien a tu nuera Además Es que yo O sea, a mí me gustan Un mogollón de cosas Porque si Para una aspiradora Aunque te valga 30 euros Prefiero que te vayas al mercado Hay un set de estos De colonita gel Que te vale 10 euros Y quedas de putísima O un necesero Algo así bonito Y quedas bien Ya como si Como si dices tú Pues mira Te regalo yo que sé tía Un bolso Sí Es mucho poco Es que es algo Que sepas que voy a usar Claro Algo que Que yo por ejemplo No es porque mire el dinero Es que yo por ejemplo Cuando hago un regalo Aunque tenga poco presupuesto Pero busco algo Que le pueda gustar a esa persona Lo primero que pille Porque el cinturón Azul Condorado Es que Pega mucho Vamos A mí me pega muchísimo Unas florituras aquellas Sin coñas Un amigo mío Me odia A su compi de oficina Y para vengarse Se rocía con seminalis ¡Hostia! Maravilla Yo a mis yernos Siempre perfumes ¡Qué maravilla! Yo esta navidad Les regalé muchos perfumes A mis niños ¡Uf! Dios me meo A Dolores Hoy le estamos Sabiendo la tarde Sí, sí A más de una Yo que le he estado Jodando la vida hoy Tú te pones una pinza En la nariz Y ella oler Me pongo Me tapo la nariz En plan ¡Uy! Es que estoy súper congestionada Madre mía Lo muy mucho Que me estoy riendo Hoy Nos alegramos La verdad ¡Uy! Espera Ahí Paula Paula Quiero ver tu reacción Probando luz de Burgas Bueno pues Yo ya se lo iba a decir A Noe Cuando me mande el paquete Con el luz Del Kemi Estos Lo haré en el directo Os aviso Aviso Y el que ha habéis Se nos traído Que yo soy muy sensible Del estómago ¡Oh Dios! O sea que me da La papelera cerca Me veo con Paula Con un cubo cerca Yo soy suegra Y a mi nuera Siempre le compro A razón de lo que le gusta Gracias De mi sogra Es igual Para eso De hecho Hace tres navidades Nos dio por los zuncos A todos Y mi sogra Nos dio dinero Como siempre Pero nos compró Un zunco De lo que queríamos O sea a mi me llamaba Y me decía Oye Sean que lo quiere Y a Sean por mi Y se fue A la tienda Donde te llevé yo a ti Y los encargó ahí Nos los compró Y nos dio el dinero Porque nos hacía Y le hacía ilusión Tío Pues oye Lo veo en un detalle precioso Eso está guay tío Yo le regalo Para la entrada De su casa Con un mensaje Uy Eso es buenísimo Eso es buenísimo Unos chuflos De Burgas Antes de que se vaya Al Mercadona Tú y yo Somos malas Pero estos No se quedan cortos No, no No Si Yo sabía que Contar lo de la aspiradora Iba a ser Iba a ver chicha Yo creo que Tu suegra No te tiene mucho cariño Hombre Yo pienso Por lo mismo Admiro Por lo que me han dicho Sí Pero desde luego Ese tipo de actos Pues no me demuestran Logotras La verdad Y a su hijo También le regalaste Bueno A su hijo Le regaló La Ifrager Porque lo pidió Él Porque es que Ella no te dice Qué quieres No, ella te pregunta Qué necesitas Claro, a ver A mí mis cuñados Por ejemplo También nos regalaron Porque entre Mis cuñados Y nosotros Nos solemos hacer regalos Para casa Y nos regalaron La Ifrager Pero porque sabían Que la queríamos Claro, porque él la quería Pero es que si no Como no pida nada Por así decirlo Es que le va a regalar Un set de De calzoncillos Calcetines No, no, no me jodas Que es de esas Sí Sí Que sí Que sí ¿Qué os pasa? La pregunta la hago aquí ¿Qué os pasa a la gente Que regaláis? Calcetines O calzoncillos O bravas ¿Qué os pasa en la cabeza? Pues Muchas gracias 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 Y Paula en directo Porque las caras De no eran Para verlas Qué noche Qué noche Estaba aquí Y claro Todavía no tenía Ahí de puesto Y me estaba En unas bofetadas Que hubo un momento En el directo Que dije Mira, lavar las manos Y cogí Y desaparecí Y empecé Miedo Me da probarlos En directo Pues nada Nos vamos a reír Todos mucho El mensaje Aquí vive La que no acierta Tío Laura Yo quiero Yo con Laura Si vienes alguna vez A Galicia Nos vamos de cañas Oscar, por favor Me estoy meando Yo también Me marcho Termino de ver luego Ves a pasar el aspirador Noelia Que llevas mucho Qué mala P corazón Hostia Chaval Ay Qué me veo Ya anda Ya vamos a tener La aspiradora Para vamos Como se entere Creo que no te va a querer Mucho Pues mira Qué viejete Mejor me he portado yo Pues nena Se lo devuelve Si hacéis lo De la amigo Invisible Haz trampa Para que te toque Y le regalas Un pan de estropajos Es que cuando pasó Lo de la aspiradora Yo pensaba Voy a ir al chino Te voy a comprar El jarrón más feo Que vea Y voy a decir No hay ticket De devolución Mira A mi abuela La madre de mi madre Es una enferma Bueno Noele ya lo sabe Es adicta a la limpieza Es una obsesiva Y siempre le regalábamos Cosas en navidades Y nunca las usaba Y unas navidades Cogimos una caja gigante De tamaño lavadora Fuimos al chino Y le compramos Un palo de escoba Una mopa Legía Detergente Guantes Bueno Nos gastamos 50 pavos Al final Y se partió el culo Le dije yo Bueno por lo menos Esto lo vas a usar ¿No? Porque le compramos Unos pendientes Unos tapas Y no se lo ponía Hostia Y la tía Todo feliz Con suki de limpieza Nos dijo Si estáis riendo De mi A mi va a decir Ya pero es que Si no lo vas Si tú por lo menos Lo vas a usar Pues mira Os está regalando El ajuar entonces No, no, no Que todo el ajuar Que hay en esta casa El 98% Lo traje yo Porque mi madre Desde que tengo 19 años Entre ella y mi abuela Ya os dije Que una furgoneta Llena de cosas mías Se vinieron Para esta casa Un día me dejo caer He hecho Paula O sea Por favor Te lo pido De Laura Por favor Sí, sí, sí Sería buenísimo A mí la persona Que mejor Y más bonito Y bueno Mi suegra Oye pues Que gustazo Yo con ese aspecto Es que no tengo ninguna Bueno Ya no te más regalos En todo No tengo El lema de la nuera Y la suegra Yo es que no tengo Ni esta que decir Nada Qué bien Yo es que tengo La presión de ¿Cuándo vas a ser madre? Ay bueno Mi suegra también A veces Pero ahora ya está Ella es más en plan Vivir vuestra vida Y hacerlo vos de la gana Ya pero es que tú tienes 26 A mí me están Ya se te va a pasar el arroz Ay como odio esas frases Tío el arroz Es que Cállate Cállate Pues eso Pues eso Porque yo aquí Pues en octubre Hago 34 Y claro Bueno y si no Quieres ser madre Es tu problema No a ver Si no es que no quiera Pero que es en plan Pero que es cosa nuestra ¿Sabes? Claro Me estoy pensando Comprarme una aspiradora Y dejar el índigo Oye mira Al precio te andan Si compras una cara Hostia Por lo menos una medianita Tirando a buena Sí Ay bueno chicas Que al final Hora y pico Yo me libro Ahora estoy soltera Pero también he tenido Mala suerte Con los regalos Cuando las he tenido Yo es que he tenido Cada show de regalos Que madre del amor hermosa Las nueve y media 77 personas Aguantando 139 likes Madre mía Bueno ¿Cuántos miles de euros Se han vendido? Yo ya voy calculando Por los 1200 Yo no sé Si Dolores consigue hacer su pedido Si Dolores Si consigues hacerlos Avísanos Eso Cuéntanos Y contarles Que vais de De nuestra parte Ay Espera Espera ¿Qué dice por aquí? Yo a mi cuña Le regalo unos guantes De fregar Porque es Es Kakewoman En Navidad De esas cosas No lo digo Por la Por mi parte Pero tengo amigas Que les ha pasado eso Uh 34 Sí, sí Que soy del 89 Vamos Un placer Como siempre Hasta el siguiente domingo Sois geniales Gracias Nos alegramos mucho Que os guste Que estéis entretenidas Lo sentimos Por haceros de pecar Eso sí Pero Lo que decimos siempre Al final Tres horas hablando Solo de perfumes Se hace aburrido Así nos reímos Compramos Hacemos de todo Nos pone Ana Ha sido genial No cambiéis nunca Ay Gracias Yo en septiembre Hago 50 Y me compraré Un super perfume Para celebrarlo Ya Me parece maravilloso Yo en octubre Cuando llegue Mi cumpleaños Me haré mi autorregalo También por supuesto ¿Cuál será? Más el que le haré Yo Obviamente Igual hasta le hago La perrada De abrirlo en directo Hoy Tú quieres show A ti te gusta el show Me gusta Y a esta gente también Seguro Gracias chicas Como siempre Superis cada domingo Gracias Sam Soy las mejores Cristina Y muchas gracias Nada Nosotros Si es que estamos Tan a gusto Ya lo sabéis Que mirad Hoy nos hemos ido Hora y 20 más No os da igual Pero hoy ha estado Súper divertido También Y nada Que decir Si es que ya lo decimos Todos los domingos Lo decimos lo mismo Cada vez que pensamos Bueno ahora con el verano Va a haber menos gente Brutal Es que a mí me encanta Porque al final es como Quedar con unas amigas Vienes aquí Hablas de lo que te gusta Te desahogas Te ríes Plim plan Ya está Salen tonterías De por medio Te ríes Y ya está Es que da gusto La verdad Y por eso estamos aquí La verdad Porque si no nos gustara Y no lo disfrutáramos Pues no lo haríamos Eso está claro Así que vosotras Lo disfrutáis Y vosotros Nosotras también Así que un gustazo Como siempre Nada Así que Muchísimas gracias Ay por Dios A ver Dejad de decir Estas cosas Porque yo estoy Un poco sensible Me tiene que venir La amiga Mañana Y estoy así Un poco Tiernecita Nada Estamos un poco tiernas Sí Un beso Manolo Ay vale Un besito Manolo Nada Muchísimas gracias A todas y todos Que sois muchísima gente Quiero estar viendo En diferido Pues esperemos Que os guste Que os ríais Que Todo O sea Que gastéis Que nos lo contéis Todo 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 Y nada A ver si es verdad Que Pues Podemos traer un día A A Daniel Pero por lo pronto Y vamos Otras felices De que esta semana Que viene Venga nuestra Raquelica Que es Vamos Nuestra 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 principal Con pinche De 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 Hacernos las Pecaciones Mira pone Itzibi por aquí Me encanta veros Porque no he parado De regreso Tengo un dolor De barriga Del descojón Pues mira Ya aparte de comprar De los perfumes Si os echáis El buen rato Y lo disfrutáis Al final Es lo importante Más allá De De todo esto Pues nada El sábado Si no El sábado no Paula El domingo Nos vemos Con un directo De perfumes árabes Con nuestra querida Raquel De Looking for Scents Que se nos va a alargar Ya lo estoy viendo Bueno Estamos de antemano Preparen sus carteras Si no quieren gastar Dejen las tarjetas Lejos de distancia Tráiganse algo fresco De beber Y un buen cojín Un verano enorme Adiós 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 Adiós